Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Asnompec. Gracias señor presidente. He participado de las reuniones del plenario de comisión y he participado incluso previamente de una reunión de una audiencia pública, una audiencia donde fueron organizaciones a la comisión que preside el diputado Felipe Solá y hemos podido escuchar por quienes viven y están sufriendo la realidad diaria en los barrios populares en varias partes de la Argentina. Es por eso que compartimos plenamente el espíritu de esta ley que va en el sentido correcto de ir a dar una respuesta como Estado a ese flagelo de la situación social en que viven quienes viven en las villas tanto en lo que hace a la regularización del dominio como lo que hace a ir caminando hacia lo que sería una integración socio-urbana para que esas villas tengan los servicios que tienen que tener es decir, agua potable, luz, ruacas, cordón puneta, espacios verdes calles con anchos razonables y todo lo que hace falta a lo que es un proyecto de urbanización. Ahora quiero precisar algunas cuestiones que hacen a la ley que me llaman la atención. Por un lado, algo lo dijo el diputado Felipe este tema de un trabajo silencioso que se llevó a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por el cual se llevó a cabo el relevamiento de los barrios sin la participación plena de los municipios y las provincias. Por eso creo importante que en el proyecto de ley contemple la creación de un consejo federal que tenga que ver con la regularización dominial la integración socio-urbana. ¿Por qué? Porque son los municipios y son las provincias los dueños, digamos, de alguna manera del territorio donde se van a llevar a cabo las acciones. Es el intendente y son los gobernadores los que más cerca están respecto de las necesidades de la gente que están en cada uno de estos territorios. Es algo similar a lo que sucede porque no es parte de las delegaciones que se hicieron las provincias cuando conformaron la Nación el tema de que el Estado Nacional accione en forma directa sin la participación de las provincias en su territorio. Entonces, creemos que es conveniente e importante crear ese consejo federal donde estén participando las provincias con sus representantes donde esté un representante del Ministerio de Desarrollo Social y que también esté participando el Ministerio del Interior Obras Públicas y Viviendas porque en definitiva los programas de cloacas de agua potable y de energía los resuelve Obras Públicas. Por otra parte, valoro como muy positivo este tema de que se haya corregido a lo largo de estos días el dictamen de mayoría al punto de incluir como parte de las acciones a desarrollar aquellos barrios que tengan efectivamente convenio por parte del Gobierno Nacional con las provincias y los municipios. Yo creo que no es suficiente y por eso creo que hay que crear el Consejo. De todas formas, queda allí en el relevamiento varios barrios o varios lugares a lo largo de la Argentina en mi provincia de Jujuy esto es el caso que no han sido incluidos en el relevamiento del RENAVAP es decir, barrios populares que no tienen hoy la inclusión y entonces están ajenos a esta ley y por eso hago la propuesta concreta y la vamos a hacer en el momento que se trata en particular de incluir a propuesta de las provincias aquellos barrios que las provincias consideren conveniente y que tengan por lo menos una antigüedad de dos años a partir de la sanción de esta ley es decir, que tengan previa antigüedad esos barrios y que se puedan incluir. Otra cuestión importante que lo han expresado otros diputados y que comparto plenamente es que tiene que estar este programa incluido en el presupuesto de la Nación en el 2019 ya y que le fijemos metas físicas es decir, que podamos después evaluar y a través del Consejo se evalúe el grado de avance que tiene año a año el programa y además la vinculación directa que además es la forma de financiar por parte de organismos internacionales que tenga cuantificación de metas físicas es decir, vamos a hacer tantos tantas escrituras por año vamos a hacer tanta dotación de lo que es cloaca y todo lo que significan los servicios y cuantificado año a año de tal manera que se pueda además controlar el grado de avance que se va logrando y una cosa fundamental en la ley y ya con esto termino es que tiene que estar el tema este de la adhesión de las provincias y en esa ley de adhesión que yo estoy convencido que tiene que estar tenemos que incluir la creación de los consejos provinciales de tal manera que allí estén con plena participación los municipios que son en definitiva los que conviven en el territorio con los barrios populares y de esta manera estaría la ley completa de tal manera que no sea el Senado el que la termine corrigiendo y por eso creo que es la oportunidad que cuando la tratemos en particular podamos introducirle estas cosas muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado carlos selva hola sí señor presidente bueno a esta altura del debate obviamente que no hay muchas cosas para observar o fundamentar más allá de adherir obviamente a esta iniciativa en su espíritu de fondo creo que se han dado definiciones claras con respecto a contribuir al objetivo final que es que realmente se logre lo que está establecido en el marco de la ley en el medio de esto creo que también hay que analizar una situación y lo digo con alguna experiencia personal en algún momento anterior de mis responsabilidades anteriores digo la difícil situación de la gente con el acceso a la vivienda la necesidad y el hecho concreto de organizarse para tratar de buscar un espacio físico donde consolidar su arraigo eso fue un hecho que se vivió y se vivió en las crisis y después quedó consolidado obviamente en la realidad de la gente algunos hechos que pasaron y digo que en esto hemos abierto una etapa nueva que creo que hable a consolidar la democracia los municipios que era la primera preocupación manifiesta y fundada que habíamos tenido que no tenían un rol protagónico cuando la responsabilidad indelegable del intendente es hacer cumplir el código de zonificación que tiene aprobado es la única norma municipal que tiene carácter de ley porque la convalida al menos en la provincia de Buenos Aires tiene que estar convalidado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y eso es responsabilidad indelegable del municipio de hacerla cumplir la verdad que eso se sustancia en un proyecto de debate que se consolida y termina su proceso en las ordenanzas municipales o sea el ejecutivo y el consejo deliberante en esta etapa de organización de la realidad difícil que viven los movimientos sociales han logrado ellos crear una organización social que empiece a atender y tenga como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida en ese mismo paso fundamental donde el Estado no estuvo donde la política falló la organización propia de la gente con necesidades consolidó un esquema de funcionamiento la etapa que viene hacia adelante señor presidente viene en los hechos concretando y esperando que realmente se viabilice y se concreten las decisiones sobre cada uno de los puntos que han sido relevados sin entrar en detalle si el relevamiento fue federal o no porque creo que ha quedado demostrado que hay cosas que fallaron pero privilegiemos la intención y el esfuerzo de los que no estaban en el Estado de los que fueron los movimientos sociales viene un desafío y vuelvo a la definición de experiencias anteriores donde realmente los movimientos sociales los protagonistas de ese relevamiento en acuerdo con el Estado Nacional van a tener que tener muy claro y muy fuerte y estoy convencido de que va a ser porque cuando uno planifica un espacio determinado que ya está consolidado como un espacio a vivir donde está cada una de las viviendas obviamente el Estado tiene que planificar lo que se dijo recién creo que fue Felipe los espacios verdes estamos hablando de calidad de vida los espacios para espacios comunitarios y eso cuando se consolida el hecho y se transfieren responsabilidades ya de conformación de barrio obviamente que ese espacio queda pendiente de la infraestructura bueno ahí va a ser un desafío de responsabilidades y reitero ya más ampliadas que ya no va a ser del Consejo Liberante y del Intendente sino también de las organizaciones sociales que han trabajado sobre esto de tener claro y transmitir con claridad que esos espacios deben ser preservados porque después pasa y lo vuelvo al tema de las experiencias personales que la necesidad de la gente hace que esos mismos espacios se dinamiten se urbanicen y después tenemos asentamientos sin ninguna posibilidad cercana de cumplir con lo que no había cumplido anteriormente el Estado pero que va a ser imposible cumplirlo que es crear la infraestructura social en el fin de lograr la calidad de vida creo que en ese sentido señor Presidente esto abre un debate se dijo claramente que es un primer paso digo que cuando uno manifiesta algunas preocupaciones como fue en algún momento esto que tiene que ver con carácter legal situaciones que se dieron como ejemplo en alguna de las reuniones y termino señor Presidente donde hay barrios relevados que tienen conflicto con la justicia donde los municipios están intimados por disposiciones de la justicia a erradicar esos barrios por cuestiones ambientales y demás bueno toda esa etapa de la única forma que va a cumplir el objetivo de armonizar realidades con intereses y con posibilidades dentro del marco de lo que es la ley va a ser bueno una nueva etapa del protagonismo de las organizaciones sociales dentro con peso y con decisión de lo que es la organización territorial de los municipios así que en eso apuesto y en eso modestamente ha sido mi intervención como una mirada más global pero tendiendo y reafirmando que hemos dado un paso que habrá que comprometernos todos a transitar el camino para lograr el objetivo final gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado Leonardo Grosso gracias presidente bueno quiero arrancar diciendo que me parece una pena que haya nada más que 80 diputados y diputadas en este momento cuando estamos debatiendo esta ley tan importante seguramente muchos diputados y diputadas están cansados y cansadas porque arrancamos bastante temprano pero seguramente más cansados y más cansadas están los compañeros y las compañeras de la mesa de los barrios populares que vinieron de sus provincias para estar presentes en esta ley que seguramente se levantaron mucho más temprano que nosotros que seguramente pasaron mucho más frío que nosotros que seguramente tuvieron que caminar por calles de tierra para tomar los colectivos si pasan y llegar a este congreso así que la verdad es que me da pena me da pena porque no es una ley que atañe a los compañeros y las compañeras que están acá y nada más o a poca gente en la Argentina y todos los diputados y las diputadas y el esfuerzo del que hablaba el diputado Tonel y que hicimos entre todos los bloques para construir una ley que hoy sea aprobada por unanimidad tiene que ver con que todos entendemos el sentido y la importancia de este proyecto de ley quiero felicitar a las organizaciones quiero felicitar a los compañeros y compañeras de las villas de los barrios de los asentamientos populares a Techo a la CCC a Barrios de Pie a la CETEP a Cáritas a cada una de las organizaciones quiero también felicitar y traer acá a Juan Grabois que es uno de los grandes impulsores que hace años viene como un pajarito insistiéndonos en que esta ley era posible que era necesario y me parece justo traerlo felicitarlo y agradecerle por ese trabajo quiero contar un poco el trabajo y el relevamiento se hablaba ahí del silencio quizás por ahí es invisible en estas esferas en la pública pero es muy visible en los barrios el trabajo que hacen las organizaciones populares y durante 12 meses más de 10.000 compañeros y compañeras vecinos y vecinas de los barrios populares relevaron en grupitos de a dos de a tres casa por casa pasillo por pasillo hablando vecino por vecino hablaron con 800.000 familias dejaron una calcomanía en cada casa relevada en las puertas de las casas relevaron 4.416 barrios populares a lo largo y ancho del país se calcula que 3 millones y medio o 4 millones de personas viven en esos barrios populares así que felicitar a los compañeros y a las compañeras por ese trabajo que quizás la política no los vio pero que en los barrios los compañeros los vecinos las vecinas si los vieron caminando si los vieron relevando si los vieron preguntando si los vieron dejando asentada ese sueño esa posibilidad que tenemos hoy de estar discutiendo esta ley este trabajo de las organizaciones populares también tiene una historia que me parecía interesante traer a este recinto y que tiene que ver con la historia de las villas que tiene que ver con la historia de la organización de las villas y los barrios populares en la Argentina si uno se pone a estudiar un poquito investigar inclusive si googleas un poco y ponés las primeras villas en la Argentina aparece la década del 30 1930 y las primeras villas acá en la ciudad de Buenos Aires la Villa Progreso la Villa Esperanza resultado de las primeras crisis económicas de la crisis mundial del año 30 y después avanzan un poquito más y en los 40 y en los 50 se conforman los primeros grandes conlomerados de barrios populares de villas de marginalidad urbana no sé hay distintas formas de llamarlo que tienen que ver con procesos migratorios con transformaciones en los modos de producción después aparece el peronismo en la Argentina y tiene una política de integrar a esos compañeros y compañeras al mundo sindical los trabajadores y las trabajadoras construyeron más casas que el Estado durante el peronismo a través de sus sindicatos a través de la fundación Eva Perón la primera federación de barrios y villas asentamientos así se llamaba es del año 58 unos años antes se había creado la comisión municipal de viviendas en la ciudad de Buenos Aires esa federación se creó en la zona norte al resultado de una negociación que tuvieron los compañeros de una villa de la villa uruguay que todavía existe que seguramente fue relevada en el límite entre San Fernando y San Isidro y los compañeros fueron a hablar con el intendente en ese momento entiendo yo al padre de pose y el padre de pose le dijo bueno organícense porque no puedo hablar con todo el barrio y ahí esos compañeros se organizaron con delegados por manzana y llevaron el primer petitorio en el 63 la federación de Villa llegó a llevarle el primer petitorio al presidente de la nación en ese momento Ilía en los 70 aparece el movimiento villero peronista en la ciudad con una conjunción entre militantes de la izquierda peronista juras villeros y compañeros y compañeras de los barrios populares esas organizaciones por supuesto fueron duramente reprimidas por la dictadura militar en los 90 se rearticula el movimiento social a través del movimiento piquetero y muchos compañeros y compañeras que empiezan a pelear después de ser desocupados a partir de las privatizaciones de las fábricas se organizan en los barrios y se hacen cargo de la salud de la educación los comedores los merenderos y hoy son las organizaciones sociales a lo largo de la historia hubo distintas respuestas políticas a estos planteos no es solo el camino de los compañeros y las compañeras villeras yo para no extenderme y estoy viendo el tiempo podría resumirlas en tres se repitieron en distintos momentos la respuesta represiva la más dura la de la dictadura militar del 76 la de Honganía la política de erradicación de villas las topadoras de cachatoria acá en la villa 31 para dejar todo lindo porque venía el mundial 78 son me parece la foto de esa idea política que existió había un problema que había que erradicar había gente que correr que no se vea la política focalizada si se quiere de los 90 del banco mundial de la idea del préstamo particular la idea de que el compañero o la compañera del barrio popular el villero la villera tiene un problema que no es solo económico o urbano es cultural entonces vive hacinado no limpia le gusta vivir en condiciones entonces políticas focalizadas sin reconocer que hay un sistema económico que hay un modelo que los excluye y que los obliga a vivir en las márgenes y que garantiza condiciones para que esos compañeros y compañeras no tengan derechos después la política peronista como plantee digamos con los sindicatos o en el último gobierno el de Néstor y Cristina la política de aumentar el ingreso de los compañeros y las compañeras más pobres una política de crecimiento económico de desarrollo que mejoró mucho la calidad de vida pero que en definitiva ninguna de estas tres políticas que se han ensayado en la Argentina resolvió estructuralmente el problema de los barrios populares podría decir inclusive y pensaba hay que festejar o no esta ley la política fracasó si estamos hablando de que hay villas barrios y asentamientos desde 1930 hasta el 2018 que cada vez que pasa crecen más que cada vez que pasa hay mayores problemas y no solo pienso que fracasó porque no tuvimos respuestas adecuadas sino porque algunos de los datos que nos traen los compañeros y compañeras que hicieron ese relevamiento el 93% no tiene agua corriente de los barrios populares en la Argentina año 2018 el 70% no tiene tendido eléctrico correcto y todos sabemos ahora viene el invierno muchos compañeros y compañeras se calefaccionan a través de la electricidad y cada tanto los que militamos en los barrios sabemos que sufrimos accidentes graves se prenden fuego las casas se mueren los compañeros el 98% no tiene cloacas problemas respiratorios problemas de salud el 99% no tiene conexión a gas sin duda fracasamos como políticos como dirigentes de este país a la hora de pensar y ahora los compañeros villeros las compañeras villeras los compañeros los vecinos y las vecinas de los barrios populares nos traen esta propuesta y nosotros nos dedicamos a debatir y a cuestionar yo creo que ante el fracaso de la política se hace más contundente el triunfo de los compañeros y las compañeras villeras yo quiero que esta ley salga por unanimidad quiero que este congreso esta cámara de diputados le dé una señal clara a la sociedad argentina muchos diputados y diputadas que hoy vamos a votar esta ley se van a ir a dormir más tranquilos algunos seguramente se sentirán como dijo una diputada el otro día que esta ley es una buena propina para los pobres muchos el domingo saldrán de sus casas con servicios saldrán de sus casas en los countries el que viva en un country irá a la iglesia y se sentirá más a gusto con Dios pero no se confundan los movimientos populares no queremos propinas queremos derechos y esta ley es una iniciativa que plantea un piso de derechos la organización de los compañeros y las compañeras va a pelear en la calle por cada peso por cada centavo que hoy le están sacando con este modelo económico y se lo están dando al sistema financiero o a los grupos sojeros queremos tierra sí sin duda queremos tierra pero también pan techo y trabajo hagamos de este proyecto una ley que sea votada por unanimidad y démosle una señal a la sociedad argentina y un respaldo a esos compañeros que nos dieron un ejemplo muchas gracias gracias señor diputado Grosso tiene la palabra el señor diputado Andrés Bayone yo voy a usar el tiempo del bloque de unidad justicialista gracias señor presidente bueno primero como decía el diputado Grosso de mi parte también un reconocimiento enorme a las organizaciones sociales yo creo que hoy no estaríamos debatiendo este proyecto de ley si no fuera por las organizaciones sociales que le han puesto compromiso que le han puesto trabajo y que han vuelto a darle dignidad a la palabra militancia militancia como aquel concepto donde uno se da cuenta que es capaz de cambiar la realidad de su cuadra de su manzana de su barrio de su ciudad y de su provincia y seguramente de su país creo que esto tiene mucho que ver con este trabajo en donde la primera etapa ha llegado en la discusión de este proyecto de ley este proyecto tiene dos dos aristas importantes que su propio título lo dice un régimen de regularización dominial y la otra parte la integración socio urbana la verdad que con respecto al régimen de regularización dominial si bien varios diputados han puesto sus incógnitas como se va a llevar adelante yo le tengo una fe enorme al concepto de que cada familia a partir de esta ley pueda lograr decir esta es mi casa y sentir que cada ladrillo que pone encima es suyo ese es un valor incalculable y solamente uno lo puede apreciar cuando ve en las entregas de muchos barrios en la regularización de muchos barrios que ya se han hecho cuál es el concepto que una familia pasa a tener del lugar donde vive cuando pasa a decir esta es mi casa tengo los papeles y el otro concepto de lo que es la integración socio urbana la verdad que mientras que uno investigaba el proyecto y el trabajo de las organizaciones sociales encontré una carta que escribían varias organizaciones sociales una especie de presentación en la sociedad donde ellos definían este proceso y este final en un proyecto de ley como el derecho a la ciudad creo que esa es la principal definición un derecho a la ciudad que implicaba un derecho a los accesos a los servicios públicos a la luz al agua al gas al transporte y en definitiva una mejora en la calidad de vida ese derecho a la ciudad con que las mismas organizaciones sociales definían este proyecto de ley o a los derechos que este proyecto de ley consagra creo que es la definición más acertada de lo que es concebir el ingreso de los barrios populares a la ciudad y a sus derechos hay que revisar los antecedentes que también podemos tener de este tipo de iniciativas para darnos cuenta que por ejemplo la ley 23.967 del año 91 nos demuestra que las leyes por sí solas no consagran ni garantizan derechos sino que es necesario que su ejecución y su implementación lleven a que el texto frío de la ley se transforme en un derecho pleno de goce por parte de quienes son los destinatarios señor presidente yo celebro y felicito a las autoridades de cada una de las comisiones que en el plenario han tenido un trabajo enorme creo que el proyecto inicial se ha mejorado muchísimo creo que se han incorporado de todos los sectores de todos los bloques modificaciones que hacen a que este proyecto sea lo más cercano a la realidad que cada provincia tenemos y que en cada ciudad podemos percibir sobre el tema nosotros desde el bloque de unidad justicialista hemos presentado en el dictamen de minoría de los cuales muchas de las observaciones se han tomado en cuenta hemos presentado una propuesta de modificación que tiene que ver con una realidad que no solamente ha impactado mucho en San Luis sino que también impacta y se repite en los distintos rincones de la Argentina y que tiene que ver tal vez con un estado burocrático un estado bobo que en muchos casos cuando los municipios o las provincias toman acciones de intervención urbana para lograr mejorar la calidad de vida de los vecinos sobre bienes del estado nacional que están en total estado de abandono durante muchos años el propio estado nacional ha iniciado en muchos casos acciones judiciales de una manera automática sin conocer cuál es la realidad o cuál es la calidad de vida que están mejorando las provincias de los otros municipios y en muchos de esos casos ha logrado interponer acciones de no innovar en donde muchas veces las obras que llevan a cabo con recursos propios las provincias de los municipios se han visto truncadas y por ende la mejora en la calidad de vida de los vecinos nosotros en San Luis tenemos un caso específico que es la expropiación que llevó a cabo la provincia sobre la extraza del sistema ferroviario que atravesaba toda la ciudad de San Luis como lo hace el sistema ferroviario abandonado en muchos lugares de la Argentina y en donde la provincia tuvo la suerte de poder terminar una obra fundamental que le cambió la vida a muchos vecinos de barrios populares de barrios humildes tuvo la suerte de haber podido terminar cuando desde la corte suprema establecieron una medida cautelar que prohibía innovar esto todavía se está litigando a pesar de los años que han corrido en este sistema que tenemos nosotros en la corte suprema donde la burocracia nos come los tiempos y las necesidades reales de la gente por eso nosotros proponemos que en el artículo 8 en el inciso 4 se establezca lo que se denomina la transferencia de los inmuebles del Estado Nacional a las jurisdicciones locales por eso establecemos que el ministerio tiene la facultad de celebrar los acuerdos con las provincias con los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad del Estado Nacional en lo que las provincias los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires hubieran ejecutado proyectos de integración socio urbana yo creo que esto nos va a permitir ayudar también al espíritu de esta ley a que se consagre hay una sola preocupación que creo yo que el propio proyecto de ley deja abierta la puerta que si nosotros tenemos un sano ejercicio de la política y lo que es el federalismo creo que no va a pasar de una preocupación que es cuando el artículo 9 establece que todas las erogaciones que deriven de cada uno de los convenios firmados para el cumplimiento de la presente ley serán afrontadas por las partes de acuerdo a lo establecido en los respectivos convenios como estos convenios son entre partes y no establecemos ningún parámetro puede ser objeto de lo que se denomina o se ha denominado en los últimos tiempos en la Argentina del federalismo de amigos en donde reciben distinto trato según el color político de cada uno de los distritos señor presidente como le decía las leyes por sí mismas no crean ni garantizan derechos por eso no sólo va mi reconocimiento hacia las organizaciones sociales que han logrado este avance tan importante con su lucha y con su militancia sino que asumo el compromiso de que esta banca sirva para que este proyecto de ley se transforme en derechos reales y garantizar la ejecución de cada uno de los puntos que esta ley trae de beneficios para ellos muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada Ana Carla Carrizio sí gracias señor presidente decir que desde el bloque evolución radical vamos a acompañar este proyecto y vamos a también hacer algunas este algunos aportes en el debate en particular que ya lo hemos hablado y nos han aceptado así que compartir brevemente algunas reflexiones en primer lugar celebrar que estamos debatiendo en la recinta la aprobación de este proyecto que viene a garantizar a más de 800 mil familias de Argentina tiene el acceso a un famoso artículo al último párrafo del artículo 14 bis el derecho a una vivienda digna y eso es algo que en el congreso es para celebrar son de esas leyes que da gusto votar en segundo lugar también el modo en que se construyó el proyecto esto no es una cuestión de digamos que llega al congreso sin una construcción social es un proyecto que tardó dos años y también me parece que es el modo en que se construyó este proyecto es algo para destacar en general la visión que tenemos de los movimientos sociales y el Estado es un vínculo conflictivo es un vínculo de desconfianza y este proyecto demuestra otra cosa Estado Nacional movimientos y protagonistas de las políticas coordinando más que disputando generando confianza más que creando sospecha y el modo en que se construye también en gran medida garantiza el éxito en la implementación sin embargo queremos hacer una reflexión y dos aportes concretos la primera reflexión la primera reflexión tiene que ver con la necesidad de garantizar certeza en los procedimientos y el primer punto y el punto más fuerte de este proyecto es el acceso a la titularidad porque sabemos que hay mucha gente que vive y siente como propio esos lugares pero no tiene el derecho el derecho que le da la idea de que eso le pertenece ahora ahí el Congreso está en deuda tenemos una deuda constitucional porque las herramientas que tenemos que tener tienen que ser bien certeras porque si no tenemos el problema de la judicialización en la regularización de los dominios no queremos la judicialización pero lo cierto es que este Congreso está trabajando con la agencia de administración de bienes que está sostenida en un decreto presidencial de dudosa constitucionalidad la ley que preveía que tenemos que tener una ley sancionada por este Congreso que regula el modo en que el Estado administra o es propia es una ley que estaba prevista desde 1992 luego de que se sancionó la ley de administración financiera del Estado 90 días teníamos para sancionarla 25 años sin tener esa ley desde el Congreso hoy el decreto del 2012 que crea la agencia en realidad tiene es una herramienta semi-legal porque está violando una propia atribución del Congreso Nacional artículo 75 de la Constitución Nacional lo dice claramente donde establece el modo en que el Estado y el Congreso interviene cuando es propia cuando dispone de los bienes públicos que el Estado administra entonces tenemos una deuda seguimos en una especie de ambigüedad legal y entonces es difícil creer que cuando el Estado no genera confianza es difícil creer y esperemos que no ocurra que no vaya a haber problemas de judicialización en tres competencias jurisdiccionales Nación Provincias Municipios esperemos que no la segunda cuestión que me parece que es necesario ampliar y en eso hemos tenido un poco el entusiasmo de que van a aceptar lo que proponemos se habla de la integración socio-urbana y está bien pero eso no puede ser una expresión de deseo porque entonces si no caemos en lo que acá se ha dicho acceder a una vivienda digna ¿qué quiere decir dignidad? quiere decir hábitat desarrollo esa es la idea de la organización ni una sola palabra de parámetros mínimos ¿cuáles son esos parámetros mínimos? no tenemos ninguna garantía en el sentido de la estructura acceso a escuelas mínimos parámetros mínimos no se dicen no los tenemos y entonces vamos a proponer concretamente convenios convenios en cada una de las provincias con los departamentos de arquitectura y de urbanización de las universidades públicas o nacionales de cada una de las provincias necesitamos tener pisos mínimos de qué entendemos por urbanización ¿por qué? básicamente por esta idea de que acceder a una vivienda digna no es un acto de caridad uno no garantiza un derecho dando lo que le sobra sino creando lo que se necesita necesitamos tener parámetros concretos de qué entendemos por integración socio-urbana hoy no los tenemos y entonces creemos que el ámbito de la universidad pública tiene esos departamentos que pueden conveniar para ayudar a quienes tengan que hacer ese piso de urbanización cuando hablamos de mejoras y finalmente agradecer al doctor Tonelli que finalmente incluyó un artículo que nosotros queríamos el artículo un párrafo en el artículo 12 y es que acá está en juego la idea de que el dinero que invierte el Estado finalmente le llega a los protagonistas una vivienda digna tiene que ver con eso tiene que ver con que el dinero que se invirtió se viva se vea la urbanización y que esto no quede como una expresión de deseo que generó un hermoso proyecto y el resultado es impotencia queremos auditar auditar la implementación y eso significa que la Auditoría General de la Nación va a controlar el dinero público que se invierte anualmente durante el proceso de implementación de las obras así que con estos parámetros bueno la verdad agradecerles a los protagonistas de las políticas el esfuerzo de haber tenido en fin la expectativa el optimismo y la voluntad de haber llegado después de dos años acá felicitaciones gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado Gustavo Zadi que comparte tiempo con la señora diputada Silvana Ginocchio gracias señor presidente en primer lugar felicitar a las organizaciones y movimientos sociales por este gran trabajo que han realizado desde este bloque vamos a votar afirmativamente esta iniciativa de integración socio urbana y de regularización dominial coincidimos con lo que han planteado varios diputados que que el título y los fundamentos de este proyecto la verdad que son bastantes ambiciosos pero del contenido y del texto de la iniciativa se desprende que se podría dar respuesta a una sola parte de estos problemas y que es el saneamiento de títulos de los denominados barrios populares pero consideramos que es un primer paso un avance para poder cumplir ese precepto constitucional que establece el artículo 14 de nuestra constitución nacional que es el derecho al acceso de una vivienda digna creo que es un acto de estricta justicia que estos ciudadanos argentinos que están poseyendo materialmente ese terreno ese bien puedan contar con un título de propiedad eso le va a mejorar su calidad de vida van a poder repeler cualquier acción de desalojo le va a dar tranquilidad incluso van a poder asentar su hogar criar sus hijos formar una familia constituir un barrio e incluso acceder a muchos programas y beneficios que tiene el gobierno nacional los gobiernos provinciales y municipales y que exigen para poder acceder a los mismos que sean titulares del dominio donde están viviendo pero también creemos que la regularización dominial no alcanza para poder definir que hay una integración plena en el barrio una integración plena socio urbana o tampoco que puedan poder tener un hábitat digno ya que el problema de los barrios populares de los asentamientos no solo es un problema de títulos sino que fundamentalmente es un problema de infraestructura un problema físico quizás social como muchos diputados lo dijeron acá donde deberán no solo hacer una buena organización urbana sino también ver la posibilidad de que se incorporen escuelas centros deportivos etcétera y ahí sí lograr lo que es una verdadera integración urbana yo simplemente quería acotar y no podía dejar de decirlo que advierto cierto tinte centralista en este proyecto que va a generar una mayor burocratización incluso creo que se debería haber descentralizado algunas funciones y que incluso va a encarecer no solo los costos sino también los tiempos de los procesos de expropiación yo la verdad me cuesta imaginar que este organismo que se ha creado el 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 que la verdad creo que no tiene experiencias en materia de juicio de expropiación sino que que al contrario tiene experiencias en desalojo y en la subasta de bienes públicos pueda llevar a cabo cuatro mil juicios de expropiación y sobre todo en jurisdicción de territorios provinciales creo que hubiera sido más sencillo que el gobierno nacional financia a los gobiernos provinciales para que puedan afrontar los gastos de expropiación de inmuebles o barrios que ya se vienen realizando y de los que puedan realizar en el futuro porque creo que los gobiernos provinciales cuentan con absolutamente todas las herramientas en el territorio para poderlo hacer más ágil y a menos costo cuenta con fiscalía de estados cuenta con asesoría general de gobierno cuenta con secretarías y direcciones de saneamiento de títulos cuenta con catastro cuenta con registro de propiedad e incluso con el recurso humano necesario para poder hacer el relevamiento de los barrios coincido mucho con las modificaciones que introdujo el dictamen en disidencia del frente para la victoria lo cual lo vamos a pedir cuando se trate del tratamiento en particular pero en definitiva lo vamos a acompañar creemos que que tiene un buen objetivo este proyecto ojalá que no quede una letra muerta de la ley y en definitiva creo que algo que justifica de manera absoluta el acompañamiento es el artículo que evita cualquier tipo de acción de desalojo por el tiempo que establece el proyecto de ley le voy a ceder la palabra aquí a a mi compañera de bloque quien va a realizar otro tipo de aporte muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada silvana ginocchio gracias señor presidente en realidad voy a ser breve lo que quería decir es que asistimos a este proceso de concentración urbana en los centros que es de algún modo desordenada con precariedad habitacional y que la planificación que sea funcional el ordenamiento se hace necesario es quizás un desafío de nuestra sociedad del siglo 21 este interés público que se ha declarado en este proyecto es para nosotros muy interesante y justo la vivienda sabemos que el artículo 14 bis dice sobre su acceso a la vivienda tenemos los convenios del artículo 75 y el estado no puede permanecer ausente en esto sino que debe intervenir en este sentido el proyecto al tratar de integrar estos barrios populares está visibilizando de alguna manera algo que los gobiernos provinciales y los municipios del gobierno de Catamarca el municipio capitalino principalmente viene realizándolo y que de esa experiencia podemos decir que los registros de beneficiarios se presentan como una herramienta que es necesaria para poder implementar y cumplir el objeto nosotros creemos que esto tiene que ser fundamental un trabajo coordinado un trabajo que sea conjunto con diálogo que se determinen las etapas presupuestos y por sobre todo evitando burocracias innecesarias en este sentido como decía recién este registro nosotros proponíamos un inciso en el artículo 6 donde es autoridad de aplicación del ministerio de desarrollo que se cree el registro de beneficiarios porque entendemos que facilitaría mucho la implementación del proyecto es un anhelo que esto no quede una declaración sino que sea efectivo y que promueva verdaderamente el acceso a la vivienda por los beneficios que trae gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado Nicolás del Caño gracias presidente en primer lugar señalar desde nuestro bloque desde el PTS y el frente de izquierda que vamos a acompañar esta ley que está aquí gracias a los movimientos sociales que han hecho los relevamientos acá se mencionaron algunos de esos datos de los relevamientos que se realizaron que se han movilizado por esta ley y que para nosotros en primer término plantea algo elemental en lo que hace a la propiedad y lo que hace también a un problema que si bien excede el debate que tenemos sobre esta ley tiene una cuestión muy importante porque acá el problema de la tierra el problema de la vivienda ha tenido consecuencias como las que vimos por ejemplo en el año 2010 con los muertos en el parque indoamericano producto de la represión entonces en primer lugar saber que existe para muchas familias un problema fundamental y elemental que es tener ese derecho a la propiedad sin embargo y esto queremos plantearlo en función del plan de conjunto el plan económico la orientación social que tiene este gobierno nos preguntamos cómo se va a realizar verdaderamente o cómo se va a poder llevar adelante una verdadera urbanización porque acá lo mencionó recién un diputado datos que son elocuentes que el el 93% de estas familias no cuenta con acceso al agua corriente el 99% prácticamente no cuenta con acceso a cloacas el 70% no cuenta con acceso a la red de gas natural es decir que cuando vemos que un gobierno plantea un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que dice en primer lugar que va a recortar la obra pública es decir cómo se va a lograr el acceso a estos servicios esenciales para estas familias y para muchas otras por supuesto que no tienen acceso a estos servicios esenciales desde ya que el gobierno nacional no tiene en su orientación social en su agenda como prioridad el acceso a estos servicios esenciales como no tiene por supuesto planteado desarrollar un verdadero plan de obras públicas que permita construir las viviendas que son necesarias porque es un problema estructural un déficit habitacional de 3 millones y medio de viviendas que tampoco resolvieron quienes estuvieron 12 años en el gobierno y tuvieron muchos de esos años un crecimiento a tasas chinas tampoco se resolvió este problema estructural porque cuando se habla de la precarización del trabajo hemos que llevarlo mucho más mucho más allá de la precarización de la vivienda de la precarización de la vida de millones y millones de las familias de la clase trabajadora esa situación presidente desde nuestro punto de vista consideramos que la única forma de resolverla la única forma de resolverla es planteando un plan de conjunto desde los intereses de la clase trabajadora y en ese sentido si uno ve hoy por ejemplo que los créditos hipotecarios que destina el Estado son el 1% del producto bruto sabe que verdaderamente es completamente insuficiente que no apuntan a resolver este problema porque lo que sí están preocupados es cómo resolver el pago a los especuladores por eso este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por eso los pagos a la deuda externa que van a ser cada vez van a tener más peso en el presupuesto nacional y menos para desarrollar planes de obras públicas para la salud para la educación entonces presidente nuestro planteo en este sentido y apoyando esta ley que insisto acá creo que las compañeras y los compañeros lo saben muy bien acá no nadie regala ningún gobierno regala nada se ha conquistado gracias a la pelea las movilizaciones que se han desarrollado y creo justamente que lo que está planteado es la unificación es la unidad del conjunto de la clase trabajadora porque hoy tenemos una devaluación enorme que está licuando el salario de la clase trabajadora tenemos una situación donde acceder a una vivienda o pagar los alquileres se hace cada vez más difícil para millones y millones en nuestro país mientras por supuesto los grandes especuladores inmobiliarios son los que se benefician o las grandes patronales agrarias a las que ya Mauricio Macri nuevamente les garantizó que se van a seguir beneficiando que no van a tener retenciones esa es la política que ha tenido este gobierno entonces para nosotros presidente depende de esa movilización de la lucha del conjunto de los trabajadores como se vio en el paro nacional hace pocos días donde millones marcaron claramente su rechazo a la política económica de este gobierno la unificación de los trabajadores ocupados con los trabajadores desocupados con los efectivos y los contratados con aquellos sectores que están en una situación de trabajadores no registrados es decir que la única clase interesada en resolver el problema de la vivienda el problema de la tierra es la clase trabajadora la que lo sufre porque por supuesto no aquellos sectores no lo sufren aquellos que viven en los countries aquellos que se benefician con las políticas de este gobierno así que insistir con esto presidente porque es muy importante para nosotros saber que estamos acá producto de esa movilización y esta ley que estamos votando es importante pero solo esa pelea y esa lucha unificada de la clase trabajadora va a poder conquistar el derecho a una vivienda digna un verdadero plan de obras públicas controlado por los propios trabajadores controlados por los vecinos por las familias humildes que tienen que vivir en asentamientos en villas producto de las políticas de todos los gobiernos que han llevado a esa situación así que nosotros como decía al principio presidente vamos a acompañar esta ley que aquí ha llegado por la movilización de los movimientos sociales muchas gracias gracias señor diputado del cano tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla gracias señor presidente bueno creo que varias cosas merecen ser reforzadas de lo que ya se ha planteado y algunas creo que hay que plantearlas necesariamente bueno desde el frente izquierda partido obrero vamos a acompañar la ley pero no sin no advertir una serie de limitaciones que nos preocupan en primer lugar es notable porque gran parte de los funcionarios del gobierno nacional y demás han pasado antes de la medianoche por la embajada norteamericana a rendir pleitesía a este gobierno que indudablemente está en un completo acuerdo con el nuevo préstamo del FMI para seguir endeudándonos y con todas las condiciones que ha impuesto el FMI al país y a la economía y esto no es un tema menor porque el derecho total completo profundo de la población a su vivienda que no está para nada en discusión por nosotros y que justamente es negado sistemáticamente por los gobiernos capitalistas uno tras otro este el anterior el anterior el anterior mientras que por el contrario las pocas urbanizaciones que ha habido ha sido el resultado de la organización de los vecinos de los habitantes de los que ocupan de los que tienen que urbanizar por su propia mano porque así es como los barrios se han puesto en pie y por el contrario los gobiernos ¿a qué se han dedicado? a sostener la especulación inmobiliaria brutal que es la que hace que cada vez menos personas trabajadoras menos familias puedan pagar los alquileres en los centros urbanos y grupo tras grupo tras grupo de familias deban ir a asentarse a lugares que no estaban preparados para que vayan familias a vivir y por eso tenemos que discutir la urbanización porque si familias que no tenían vivienda hubieran tenido la posibilidad de construir sus viviendas en terrenos que estaban preparados para no inundarse para tener los adecuados desagües tener la iluminación el tendido del agua y demás no estaríamos acá hablando de la urbanización de los barrios populares la población es empujada cada vez más a lugares que en condiciones lógicas serían inhabitables pero que las familias ante no poder acceder a ningún plan de vivienda popular impulsado por los gobiernos deben ocuparlas conclusiones luego hay todos los padecimientos inundaciones y todas las calamidades que se viven en todos los barrios populares de todo el país de todo el país y entonces creo que un punto que tenemos que tener claro es que gran parte de todo lo que se plantea en la ley va a depender de un financiamiento que no está definido que se va a definir en el presupuesto 2019 y entonces cuando discutamos el presupuesto 2019 vamos a tener la enorme contradicción de que van a decir que hay que achicar porque el FMI reclama reducir el déficit fiscal y entonces para quién no va a haber fondos para garantizar el fideicomiso de expropiación de las tierras necesarias para dar lugar a todo este proyecto por lo tanto necesariamente todos los vecinos que ya se han tenido que organizar y pelear para que esté esta ley van a tener y contarán con todo nuestro apoyo que seguir organizándose y luchar para exigir que la ley se cumpla esto creo que es un tema fundamental el segundo aspecto es que gran parte de todo este proceso de regularización va a plantear que familias que hoy por cómo están colocados los servicios básicos tienen servicios deficientes pero en muchos casos no están obligados a pagarlo ahora tengan que pagar estos servicios públicos dolarizados con salarios pulverizados por la inflación y por la devaluación entonces por supuesto que saludamos y defendemos el derecho y la lucha por acceder a la vivienda y a la propiedad de la vivienda pero no sea cosa que esto sea una maniobra de la ministra Stanley y el gobierno nacional para terminar cobrándole los servicios a los vecinos y no garantizarles nada de la urbanización prometida y entonces sí claro que habría que definir cuánto es el tope tanto en el que se debe pagar de una familia que hoy está habitando en un lugar que no tiene las garantías de condiciones mínimas y que va a tener que seguir poniendo de su propio esfuerzo para que eso se garantice cuánto debe ir destinado a las tarifas y cuánto a pagar esa propiedad obviamente que hay que poner un porcentaje mínimo del salario porque además en un cuadro claro de inflación de aumento de la desocupación y de aumento de la precarización claramente la vida se hace más difícil en materia alimentaria y demás entonces creo que de conjunto tenemos una vez más la contradicción entre el derecho al acceso a la vivienda de amplias capas de la población y los intereses capitalistas de la especulación inmobiliaria de la necesaria expulsión de las familias trabajadoras de los centros urbanos para mantener sus ganancias y las necesidades sociales donde se dirime esa puja en la lucha de clases allí nos veremos vamos a apoyar esta ley pero más que apoyar esta ley vamos a seguir apoyando la lucha de cada uno de los vecinos por defender lo que le corresponde su vivienda su salario sus derechos muchas gracias 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 señora diputada tiene la palabra la diputada Alma Zapag gracias señor presidente la verdad que valoramos en Neuquén muchísimo esta iniciativa legislativa perdón y en especial el trabajo en conjunto entre los movimientos sociales las organizaciones de la sociedad civil el poder ejecutivo y esta cámara de diputados hoy vamos a aprobar una ley que le va a otorgar la posibilidad de ser propietarias a muchas familias relevadas en el registro nacional de barrios populares en proceso de integración urbana al RENAVAP creo que esta ley es un hito un hecho histórico que va a requerir luego continuidad en obras de infraestructura y en la provisión de los servicios para lograr la urbanización plena de estos barrios quisiera poner en valor también el empeño de todos los bloques para consensuar y lograr un dictamen con modificaciones al texto original con la inclusión de disidencias parciales de los legisladores y con el objetivo de enriquecer el texto original con los aportes de los expositores en los distintos plenarios de comisiones entre las modificaciones incorporadas al texto original destaco la introducción del respeto a los procesos de expropiación o regularización dominial ya iniciado por los gobiernos provinciales y municipales la realización de convenios con las provincias y municipios para determinar en conjunto el plan de obras de infraestructura y proyectos de integración socio-urbana que estarán sujetos que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción sólo para mencionar algunos que como representante de la provincia del Neuquén me competen especialmente en resumidas cuentas se contemplaron la mayoría de las observaciones realizadas durante los plenarios de las comisiones por legisladores intendentes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que han enriquecido el proyecto de ley y que hoy vamos a sancionar debo decir también como Neuquina que nos hubiese gustado una mirada más federal en el texto de la ley que por ejemplo contemplara la creación de un banco de tierras para urbanizaciones futuras que a men de la expropiación considerara otros mecanismos incluso menos onerosos como las prescripciones adquisitivas de las propiedades y que estuviera explícito el presupuesto que va a demandar la urbanización de estos barrios para que esta norma no solo sea una ley de regularización dominial sino también de integración socio-urbana tal como su título lo indica en la historia de la humanidad cuando el hombre dejó de ser nómade y se estableció en un lugar comenzó a valorar esa tierra como propia cuidándola y mejorándola así se fue construyendo ciudadanía en busca de mejorar un pequeño lugar ese entusiasmo se trasladó al barrio al municipio a la provincia a la nación y esto no se hizo ni se logra individualmente sino en comunidad un lugar para vivir no es un privilegio sino un derecho construye identidad desde la ciencia política la urbanización informal no es un asunto exclusivo de pobres sin vivienda es simultáneamente una forma de reproducción urbana ha sido un modo de conquistar el anhelo de ser parte de la ciudad y también de reproducir el poder político podemos decir que las condiciones estructurales de desigualdad socioeconómica son las responsables directas de la permanencia a la informalidad en el acceso al suelo y a la vivienda esta ley viene a intentar corregir esas desigualdades el derecho de acceso legítimo a la tierra tiene impacto sobre el disfrute de otros derechos humanos como lo son el derecho a la alimentación a la salud al trabajo a un medio ambiente saludable y al desarrollo por todo esto para continuar velando por los legítimos derechos de la ciudadanía mi voto es positivo gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado José Luis Ramón gracias señor presidente en primer lugar quiero agradecerle a usted por la actitud que ha tenido sabiendo la pérdida que ha tenido en su familia y saber que hay una una persona que como líder de esta cámara ha resuelto venir y ejercer su trabajo así que sirva esto de agradecimiento para usted señor presidente en relación al proyecto de ley que estamos tratando lleva mucho tiempo ya en la cámara tratado en los plenarios de las comisiones y me tocó participar en algún momento en ocasión de la presencia de la ministro Stanley en donde tuvimos la oportunidad de hacerles de hacerle a la ministro algunas consideraciones que teníamos dudas y que hoy una de ellas la más importante la relacionada con la compensación de las mejoras para aquellos ocupantes que tuvieran y que hubieran hecho derogaciones en esos terrenos se tuvieran en cuenta y es una modificación que en el artículo 11 se le hizo lugar y nosotros celebramos que así fuere el proyecto yo creo que la mayoría de los expositores quien lo presenta permite cumplir con una de las metas que desde la organización de las naciones unidas en el denominado en la denominada declaración del milenio del año 2000 se estableció que que la pobreza urbana era un tema que había que tratar y de hecho nuestra Argentina así lo hace y ya adelantada el artículo 14 lo establecía como una declaración y esta ley estimo es la primera herramienta que lo va a permitir hacer operativo y yo para no hacer tan largo porque creo que todos debiéramos celebrar que esto pueda ser aprobado por unanimidad del cuerpo y hoy la verdad que hemos tenido un día en el que las leyes que hemos aprobado tienen una importancia vital para el ciudadano común que transforman en política de Estado los temas relacionados con los derechos de la mujer la violencia bueno cada una de las leyes que hoy se aprobaron por unanimidad tan solo yo quería hacer una una indicación con el relevamiento y que se tiene que hacer de los barrios de los barrios populares y creo que hay un problema que es que hay una información que es incompleta no obstante el gran trabajo que han hecho las organizaciones sociales y aquellos que que han trabajado en las provincias a través del del RENAVAP en la provincia de Mendoza de los 4.200 barrios que fueron relevados tan solo se identificaron 217 asentamientos cuando en realidad superan los 300 y en la provincia de Mendoza tenemos un serio problema que es que muchos de estos asentamientos están ubicados en lugares que no hacen posible en el futuro la posibilidad de poder urbanizarlo y contar con un desarrollo urbano en ese lugar de manera tal que creo que ya no se previó en el proyecto pero se debe considerar la posibilidad de la participación de cada una de las personas que viven en estos barrios populares porque necesariamente y no por un tema de una orden paternalista del Estado muchas de esas familias se van a tener que reubicar en lugares distintos de manera tal que si existe la participación de esos ciudadanos que viven en esos lugares que necesariamente van a ser reubicados es una manera de establecer un parámetro de calidad para estas personas que viven en esa situación el resto de los muchos argumentos que creo que uno debiera expresar en un proyecto de ley como este yo le pido permiso para hacerlo a través de una inserción en el cuerpo de taquígrafo para no hacer más largo esto y poder llegar y avanzar en el desarrollo del debate de hoy y lograr y así espero que así sea e insto a todos los compañeros de la cámara a que podamos hacerlo por unanimidad en el momento de la votación muchas gracias señor presidente gracias señor diputado será insertado su discurso tiene la palabra el diputado Luis Contigiani gracias gracias señor presidente como lo hice personalmente le transmito un abrazo y un reconocimiento a su actitud gracias diputado vamos a acompañar esta iniciativa de regulación de regulación dominial y de integración socio urbana considero señor presidente que el contenido de esta iniciativa que refleja muchos meses de trabajo de muchas organizaciones sociales y diputados y diputadas que han invertido muchas también mucha inteligencia mucho estudio es un avance aunque no el ideal pero es un avance en términos de derechos sociales en términos de derechos económicos y de inclusión especialmente toda necesidad de declaración de utilidad pública toda expropiación que afianza y fortalezca el bien común siempre es bienvenido para la democracia y la Argentina claramente el proyecto pone en agenda y en la política pública la integración socio urbana de los barrios populares de la Argentina crea un fideicomiso un instrumento de financiamiento y quiero también agradecer al presidente al diputado Tonelli y a los bloques que han intervenido en esta negociación que han salvaguardado una preocupación que yo tenía en todo este debate que era la cuestión federal y las jurisdicciones provinciales y municipales que con el agregado en el artículo 10 al cual se llegó como consenso y acuerdo claramente se establece que la regulación de todos los proyectos que se establezcan a partir de esta ley deberán en forma previa contar con la participación y coordinación y acuerdo con las provincias los municipios involucrados y también obviamente con la ciudad autónoma de Buenos Aires para mí esto deja en una situación formalmente que salvaguarda los derechos de las provincias muchas provincias ya venimos trabajando en este tipo de proyectos de urbanización de integración de llevar del Estado a los sectores más vulnerables buscando un conjunto de finalidades que podemos decir educativas culturales de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia a partir de ensanchar la presencia de lo público y los derechos sociales y demás con lo cual tomo esto como algo muy positivo y que le va a dar más legitimidad al proyecto quiero también hacer algunas consideraciones políticas señor presidente en primer lugar creo que este proyecto se puede ver como un fracaso el proyecto sobre todo de integración socio urbana como un fracaso del desarrollo de la Argentina porque llegamos a estos emergentes asentamientos barrios populares personas y familias con derechos sociales no concretados luego de muchísimas décadas de migraciones internas de grandes asentamientos urbanos que denuncian la falta de agregado de valor en origen la falta de contención productiva laboral y social en nuestras provincias y que ahora estamos abordando el emergente la situación emergente en los barrios populares y eso es bueno pero se lo puede ver como un fracaso aún así de la falta de una política de desarrollo por eso quiero dejar sentado que así como hemos encontrado un gran consenso y una unanimidad importante en este proyecto y espero que así sea nos podamos comprometer en el futuro a corto plazo a encontrar un conjunto de políticas públicas que nos cambie la matriz productiva y nos pueda contener o quebrar esa tendencia de la migración interna en la Argentina y contener a nuestra familia en cada una de nuestras ciudades y pueblos del interior de la provincia argentina la segunda consideración política y esto tiene que ver con temas de desarrollo rural de agregado de valor de inversión en infraestructura de educación de salud en el interior de federalismo etcétera la segunda consideración política que quiero hacer y es metiéndome en el debate interesante que hubo anteriormente cuando discutimos el banco de alimentos que tiene que ver con la pobreza que también tiene que ver con este tema yo creo que presidente la Argentina hasta el año 1976 podríamos decir que había un pueblo trabajador con mucha dignidad humana fruto del empate social que tenía aquel modelo de sustitución de importaciones que algunos todavía hoy critican equivocadamente por otra parte pero era un pueblo trabajador con mucha dignidad humana donde había autoridad de padre de madre donde había familia había un techo había un trabajo había una tierra había una integración había una identidad cultural en cierta manera podría haber pobreza pero una pobreza digna a 42 años de la dictadura a 35 años de la democracia y como una deuda de la democracia hoy tenemos otro tipo de pobreza una pobreza que desborda la dignidad humana y pone a las personas en la indigencia y en la condición de no ser ni siquiera ciudadano ni siquiera ser humano y esto es una deuda de la democracia por eso yo puedo acordar con algunos presidentes de bloque con mucha honestidad han dicho que en la democracia hubo gobiernos que han tenido políticas de inclusión social es cierto pero que en todo caso esas políticas de inclusión social que comparto no han podido resolver esta principal deuda que tiene la democracia de la pobreza estructural es cierto que esa pobreza estructural obedece a mi juicio a mi modo de entender empieza en ese gran quiebre que fue la política económica de la dictadura militar la absolutización del mercado de las políticas neoliberales el retiro del Estado la corrupción estructural y muchos otros factores y que en el medio hubo presidencias y gobiernos democráticos que han avanzado en derechos sociales pero todavía la pobreza estructural en la Argentina y la indigencia es una deuda de la democracia por eso este tipo de medidas va a necesitar de decisiones políticas estamos es cierto en un debate a la defensiva no estamos haciendo ninguna revolución ningún cambio social estamos actuando en la emergencia a veces la emergencia salva vidas pero este tipo de herramienta de instrumento va a necesitar de una gran decisión política ojalá que esto sea la oportunidad para que entre todos encaremos a partir del cambio de modelo de fondo económico a partir de encontrar otro tipo de matriz productiva en la Argentina y otro tipo de federalismo resolver esta deuda principal que tiene la democracia con respecto a la pobreza ya lo dijo y termino presidente ya lo dijo el doctor Alfonsín cuando dijo aquí en este recinto no pudimos no supimos no nos dejaron ojalá que nos dejen para que la democracia pueda resolver esta principal deuda que tiene que es la pobreza estructural muchas gracias presidente gracias señor diputado con la disertación del diputado Contigiani terminamos las intervenciones de los bloques comenzamos las intervenciones individuales tiene la palabra el diputado Monfort gracias presidente nos encontramos debatiendo hoy un proyecto que viene a marcar un momento importante en nuestro país ya se ha dicho en reiteradas oportunidades que la aprobación de esta ley significa comenzar a saldar una deuda histórica con los sectores más vulnerables y más postergados de la Argentina y creo que efectivamente es así poner este proyecto en discusión implica en primer lugar visibilizar la grave situación de precariedad habitacional en la que viven hoy más de 3 millones 500 mil personas en todo el país 850 mil familias distribuidas en más de 4.200 barrios y asentamientos populares a lo largo y ancho de nuestro territorio en este sentido es también reconocer la importancia que adquieren los territorios en términos individuales y colectivos porque los territorios expresan cosas pueden expresar desarrollo cuando han sido planificados y poseen condiciones para la vida digna cuando permiten generar oportunidades de empleo crecimiento e inclusión o pueden expresar fracasos cuando son espacios desarticulados marginales carentes de recursos mínimos para una vida digna este fracaso durante muchos años a esta parte es de todos y especialmente del Estado porque no ha sido capaz de evitar la profunda fragmentación social contener a la población en sus hogares de origen evitar el sobrepoblamiento de las grandes ciudades planificar la distribución territorial y dotar de infraestructura al conjunto de los ciudadanos nos encontramos hoy con ciudades cuya población tiene acceso diferenciales a los beneficios del desarrollo vemos en muchos casos de manera obscena como una calle o avenida divide una misma ciudad entre un sector desarrollado y otro sumido en la más profunda marginalidad donde las condiciones de vida para miles de familias nos resultan inimaginables todos sabemos que la pobreza no se expresa solo en los ingresos la pobreza se expresa en la carencia de condiciones para ser ciudadanos plenos y en este proyecto representa para miles un punto de partida en ese sentido es de destacar en este sentido el trabajo que ha significado la realización de este relevamiento este trabajo ha sido clave para poder contar con información fehaciente de quienes viven en los asentamientos de qué viven cómo viven cuántas familias son cuántos son los barrios populares porque sin esa información sería imposible comenzar a dar respuestas el segundo paso significativo es este proyecto de ley que debe ser entendido precisamente como esta esa posibilidad desde el Estado de ofrecer a estos sectores de la población que hoy están excluidos reglas claras de aquí en adelante poder acceder a un certificado de vivienda significa seguridad habitacional pero sobre todo significa la posibilidad de comenzar a ser parte de un sistema social acceder a servicios básicos contar con un domicilio postal ejercer derechos ser ciudadanos es el punto de partida para comenzar a cumplir con los preceptos constitucionales de acceso a la vivienda digna a derechos sociales culturales económicos y ambientales consagrados por nuestra constitución nacional y es en especial para casi 50% de niños y jóvenes de hasta 20 años que forman parte del universo de familias que viven en estos barrios populares relevados una posibilidad de un futuro diferente al de sus padres y abuelos claramente el proyecto no puede quedarse solo en la expropiación y el otorgamiento del certificado de viviendas sino que deberá asumirse un verdadero compromiso para avanzar con las obras que permitan de manera efectiva la mejora en las condiciones de vida servicios de agua cloaca energía eléctrica espacios públicos calles deberán formar parte necesaria de las obras de infraestructura a realizarse en cada uno de estos barrios populares quienes hemos tenido responsabilidad de gestión en nuestras ciudades sabemos la importancia que adquiere la obra pública la obra pública es una herramienta con la que se lidera un proceso social que desencadena un proceso de crecimiento donde el único beneficiario no es el usuario directo de esa obra sino el conjunto de la población en la medida que contar con una ciudad integrada repercute en la convivencia armónica en la seguridad en la generación de oportunidades y en el desarrollo colectivo este proceso como está planteado en el texto de la ley incluye las propias familias de los barrios populares para que puedan encontrar también allí una oportunidad de trabajo en la ejecución de las obras complementarias quiero hacer hincapié en lo que este proyecto va a representar para Entre Ríos mi provincia donde se han relevado 169 barrios populares la mayor parte de las ciudades más populosas como Paraná o Concordia pero también en ciudades medianas y chicas en todas ellas esta ley va a representar la oportunidad de comenzar a solucionar un problema diputado tiene que ir cerrando que muchas veces los intendentes no estamos impedidos de resolver y que condiciona las posibilidades de desarrollo integral de nuestras ciudades para terminar y le pido autorización para insertar el resto de la de la exposición diría que este país del mañana al que todos aspiramos se construye hoy y parte de enfrentarnos a las condiciones presentes sin esconderlas poniendo los problemas y las soluciones sobre la mesa de todas las condiciones con las que nos enfrentamos esta es sin duda una de las más urgentes muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Natalia Soledad Bicha muchas gracias señor presidente en reiteradas oportunidades en este congreso de la nación nos enfrentamos a temas que por su contenido nos sitúan en posiciones antagónicas y en otras oportunidades contamos con la posibilidad de cruzarnos con proyectos que por ser tan justos que por ser tan decididamente necesario nos sitúan en una posición de coincidencia casi absoluta sin lugar a dudas el proyecto que estamos tratando en este recinto lo podemos ubicar dentro de esa segunda categoría todos nosotros siempre y todo el tiempo hablamos de justicia social de derechos concretos de la importancia de subsanar inequidades bueno hoy todos tenemos la posibilidad de trabajar juntos en esta tarea de reparación social hoy todos tenemos la oportunidad de comenzar a saldar esa deuda pendiente que tenemos con aquellos hombres y aquellas mujeres que viven en barrios populares o asentamientos y cuando hablo de deuda no solo me refiero a la ausencia de infraestructura de servicios en la que deben vivir también estoy hablando de la imposibilidad de obtener los títulos de sus viviendas viviendas que sin lugar a dudas son precarias viviendas que en algunos casos hasta son incómodas pero son suyas señor presidente son suyas y la imposibilidad de obtener los títulos de esas viviendas lo único que expresa es un acto de injusticia por parte del Estado para con ellos está más que claro que nosotros como Estado también debemos atender otras cuestiones para dotar de dignidad este derecho a la vivienda está claro que nosotros debemos trabajar en la infraestructura de servicios en una red de contención sanitaria y demás servicios que el Estado debe brindar pero mire señor presidente el observatorio social de la Universidad Católica Argentina nos informa que para el año 2017 el 30% de los hogares de nuestro país y el 50% de los hogares del conurbano carecen de servicios públicos esenciales va de vuelta el 30% de los hogares de nuestro país y el 50% de los hogares del conurbano carecen de servicios públicos esenciales también nos informa que a lo largo de ese año hubo una evolución favorable que no alcanza está claro que no alcanza pero lo que nos muestra este informe es el largo trabajo que tenemos por delante para después sentarnos a hablar de dignidad hoy estamos dando recién un primer paso y le estamos dando seguridad jurídica y lo estamos haciendo sin dañar el derecho de propiedad de nadie en anteriores oportunidades también se ha buscado este objetivo de regularizar la situación dominial ha pasado con la ley Pierri antes con la de Pampuro Aramouni Cafiero lo que no se preveía en ese momento que ahora sí era el cuidado de los intereses legítimos de los titulares de las tierras yo lo único que pretendo es que esta ley no corra la misma suerte que las anteriores que no han llegado a implementarse en la mayoría de las jurisdicciones porque si esta ley corre buena suerte si esta ley llega a buen puerto no solo le estamos dando seguridad jurídica lo que le estamos dando a esos hombres y a esas mujeres son herramientas lo que le estamos dando es la certeza de que cada ladrillo que ellos pongan en sus casas de que cada obra que hagan en sus viviendas no va a generarles una pérdida sino que va a ser una inversión para su futuro ¿sabe lo que le estamos dando señor presidente? lo que decía el general le estamos dando la posibilidad certera de ser artífices de su propio destino mire a mi me da mucha alegría que tengamos un punto de encuentro en cuanto a este proyecto porque independientemente de que tenemos en danza otro dictamen creo que todos o la mayoría de nosotros coincidimos en la importancia de darle esta seguridad jurídica y me pone muy contenta porque este es el tipo de proyecto que está sentado sobre uno de los pilares fundamentales de la política que es la sensibilidad este es el tipo de proyecto que le da contenido real a la justicia social y para que esa justicia social se sienta viva y para que esa justicia social empiece a vibrar no solo debemos escuchar las demandas del pueblo también debemos entenderlas y brindarle soluciones a los problemas de los más vulnerables y eso es lo que estamos haciendo hoy con este proyecto y eso es lo que estamos debatiendo hoy en el Congreso de la Nación por eso señor Presidente además de la alegría me parece que es importante ponernos contentos de enviar un mensaje distinto al pueblo está bueno saber que muchos van a dejar de vivir como pueden para empezar a vivir como se merecen muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Silvia Orne si presidente en primer lugar mi acompañamiento por el momento que usted está pasando y mi respeto por su presencia en este día aquí gracias diputada en segundo lugar la verdad la verdad es que hoy pensaba decir un montón de cosas pero el presidente de mi bloque cuando se expresó lo hizo con tanta sencillez tanta claridad tanta fuerza que creo que puso en este recinto la historia de los barrios populares y la necesidad que tenemos de dar una respuesta yo en realidad estoy mirando desde aquí a las organizaciones a los representantes de los movimientos a los compañeros y compañeras de la CETEP del movimiento popular la dignidad la poderosa el frente popular Darío Santillán barrios de pie el movimiento Evita y muchas organizaciones que aún habiendo resuelto en su lugar en su territorio en su barrio se han sumado a esta tarea que significó generar las condiciones para que hoy estemos aquí y hago esta mención porque hay un barrio por ejemplo que es muy emblemático en Chipoleti y los compañeros de la dignidad consiguieron ya habían conseguido la expropiación de ese barrio años y años la estuvieron peleando ya la habían conseguido y sin embargo se sumaron a este desafío que fue hacer el relevamiento digo desafío porque no era sencillamente sumarse a una tarea a un programa a un plan era empezar a confiar en que la construcción que iban a hacer podía llevar a dar una respuesta concreta de verdad de verdad y así fue estuvieron relevando primero con algunas dificultades en forma luego muy organizada y cuando empezaron a ver los resultados creo también que eso los acicateó se consolidó el esfuerzo y vino el primer resultado que fue lo que muchos dicen empeyorativamente no es nada el certificado de vivienda familiar es muchísimo es muchísimo para aquellas familias que han estado durante años viviendo la zozobra del desconocimiento del ninguneo de no poder reclamar un servicio una ambulancia un carro de bomberos el camión recolector y ese certificado de vivienda fue también un elemento que para los propios relevadores en contacto con su barrio consolidó esta tarea y empiezo de ahí porque en realidad hoy estamos acá porque hubo miles de hombres y mujeres argentinas que marcharon infinidad de veces reclamando tierra techo y trabajo no es que esto empezó hace 10 días o la semana pasada es una lucha que viene de largo pero que ahora se pudo sistematizar y ahora han logrado la unidad de los movimientos populares en la calle y han llegado con una gran marcha federal a este recinto y han penetrado estas anchas paredes del congreso y han podido llegar a este recinto ustedes han construido la oportunidad se han planteado en los debates previos si bien hay una decisión de todos los bloques de no estar afuera de este logro y es una gran suerte es un gran logro de ustedes se han planteado algunas dudas que quizá sería bueno poder aclararlas una de ellas es que este proyecto no resuelve integralmente las necesidades socioambientales sociocomunitarias y de la vivienda es cierto es absolutamente cierto ahora muchas veces plantear la integralidad de un problema nos impide dar el primer paso y el acceso a la tierra es el primer paso y ese paso hace décadas que se está reclamando y nunca se dio ahora estamos dando ese primer pequeño gran paso que es regularizar los barrios y las ocupaciones existentes reconocerlos y regularizarlos seguramente van a venir otras luchas porque hay que mejorar esas viviendas hay que mejorar hay que garantizar esa infraestructura van a ser otras luchas seguramente y vamos a darle continuidad también se ha planteado en este recinto que por qué la expropiación si hay otras formas claro que hay otras formas yo me pregunto por qué no se han desarrollado las otras formas y en algunos casos sí se han desarrollado como muchos de los barrios que ya han resuelto gran parte de su problema por este por usucapión por prescripción administrativa por compensación de deudas por supuesto que hay otras formas ahora la expropiación es el mecanismo más rápido que exige menos elementos probatorios y es más concreto y también diputada una cosa más sí las provincias las provincias creo que se ha dado lugar a todos los planteos correctos que han hecho las provincias se han planteado los convenios necesarios se ha planteado la coparticipación en cuanto a los aportes en la infraestructura que va a hacer falta pero también es bueno decir que aquella provincia que quiera desarrollar este mismo programa en su provincia también puede hacerlo nadie impide que pueda avanzar en una expropiación como lo han hecho muchas provincias la mía por ejemplo hemos expropiado muchas veces y hemos generado condiciones de acceso a la tierra diputada está muy excedida estoy muy excedida bueno quisiera pedir a todos los bloques que esta ley salga por unanimidad y que hoy podamos irnos con esta media sanción y con la alegría de haber trabajado con un problema que es realmente acuciante en nuestro pueblo gracias presidente gracias señora diputada al final de la sesión vamos a aprobar las insertaciones necesarias también diputado tiene la palabra el diputado Lucas Sincico muchas gracias señor presidente nuestro gobierno se ha impuesto una meta central en su gestión que es la disminución la reducción de la pobreza estructural que viene azotando a nuestro país desde hace muchísimo tiempo y así lo venimos haciendo con la implementación de políticas públicas efectivas que tienden a poner al estado más cerca de los más vulnerables de quienes más lo necesitan y en este sentido hoy estamos encarando este proyecto de integración socio urbana y regularización dominial que es el más ambicioso en su especie de la historia de la Argentina y lo venimos haciendo lo venimos trabajando en conjunto con las organizaciones sociales y con organismos de la sociedad civil así se empezó en el año 2016 cuando se hizo el relevamiento de todos los barrios populares en el país que dio como resultado la cristalización que se hizo en el Renavapa ya por mediados del año pasado que da cuenta de la existencia al día de hoy de más de 4.200 barrios populares en los cuales viven en situaciones de precariedad habitacional más de 800.000 familias esto representa más de 3 millones y medio de personas hoy la sumatoria de la superficie de los barrios populares asciende a 415 kilómetros cuadrados esto duplica más que duplica la superficie de cobertura de la ciudad de Buenos Aires y lo estamos haciendo estamos emprendiendo este proyecto en el convencimiento que estamos dando cumplimiento con la manda que surge del artículo 14 bis de la constitución nacional en cuanto garantiza el acceso a una vivienda digna sabemos también señor presidente que la precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de los habitantes de los barrios populares limitándoles el acceso a la infraestructura y a servicios básicos y esenciales y con eso se generan más pobreza más fragmentación social más marginación entendemos que dar soluciones habitacionales constituye uno de los pilares fundamentales para la erradicación eficiente de la pobreza y eso requiere necesariamente de una intervención inmediata del Estado que es en definitiva lo que pretendemos con este proyecto reconocemos también que el proceso de integración urbana es indispensable para la superación de situaciones de segregación y que propende a la inclusión de las personas y a la ampliación de sus niveles de ciudadanía siempre respetando sus idiosincrasias y garantizando también una urbanidad plena de derechos la tarea la tarea de integración urbana que pensamos que proponemos y que estamos proyectando tiene que tener una muy aceitada coordinación y un trabajo en conjunto y de común acuerdo con los tres niveles de gobierno nación provincias y municipios son ellos quien insisto de común acuerdo deben definir las soluciones urbanísticas necesarias para llevar adelante este proyecto por eso expresamente en los artículos 8 y 10 se prevé la celebración de acuerdos entre el Ministerio de Desarrollo Social o en su caso la Agencia de Administración de Bienes del Estado con las provincias y los municipios para la implementación concreta de este régimen que estamos generando Presidente en el año 1948 mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos la ONU la Asamblea General de la ONU reconoció el acceso a la vivienda digna como un derecho humano universal ya más acá en el tiempo en el año 2000 a través de la resolución denominada Declaración del Milenio la misma Asamblea de la ONU señaló a la pobreza urbana como una de las metas a superar y todos los Estados Partes entre ellos Argentina obviamente se comprometieron a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios marginales estamos yendo ahora en ese sentido después de tanto tiempo con esta ley vamos a declarar de interés público el régimen de integración sociurbana de los barrios populares del Renavad y para que eso resulte verdaderamente eficaz también estamos declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación la totalidad de los bienes inmuebles relevados la urgencia de este tema presidente hace que debamos proceder de inmediato con las expropiaciones y se propone también suspender por cuatro años los desalojos que pudieran estar en trámite al momento de entrada en vigencia de la ley señor presidente en mi provincia en la provincia de Santa Fe se relevaron 333 barrios populares 178 de ellos se encuentran en la zona de Rosario yo desde aquí con humildad pero también con mucha firmeza les pido a las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe de la municipalidad de Rosario y de las principales municipalidades de las ciudades de la provincia que una vez que esta ley fundamental salga y sea promulgada se pongan a trabajar codo a codo con la nación que aunen esfuerzos para que miles de habitantes de la provincia de Santa Fe puedan acceder a una vivienda digna y puedan tener servicios básicos esenciales ya para concluir presidente hace algunas horas al inicio de esta gestión se rindieron sendos homenajes a dos expresidentes al presidente Yrigoyen y al presidente Perón que sin duda fueron como acá se dijo en reiteradas oportunidades hace unas horas grandes artífices de muchísimas conquistas sociales este proyecto que estamos impulsando va en ese mismo sentido entonces les pido a todos que nos acompañen porque estamos generando más derechos estamos realizando y haciendo efectivas nuevas conquistas sociales presidente desde ya que mi voto es positivo muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Verónica Aderna muchas gracias señor presidente considerando el proyecto que estamos tratando y como han manifestado varios de mis compañeros pongo en valor todas las acciones realizadas por los diferentes actores para llegar a este momento también comparto también comparto las modificaciones planteadas por por el dictamen en disidencia parcial que tienen como finalidad dotar de más eficacia eficiencia y de un federalismo a esta ley considerando no sólo el derecho a una vivienda digna sino que mucho más allá considerando que todos los argentinos puedan tener una vida más digna lo que buscamos sin dudas como decía es mejorar la calidad de vida de cada argentino y esta ley debe ser una herramienta adecuada para la identificación de estos problemas para la priorización de alternativas de soluciones este es un proyecto que genera muchas esperanzas muchas ilusiones y muchas expectativas en todas estas familias que fueron relevadas por lo cual le pido a todos que seamos realmente responsables a la hora de reglamentarla de implementarla de dotarla con los recursos necesarios necesarios no queremos leyes con con letras muertas como decía mi compañero de Catamarca esta ley moviliza sentimientos profundos por ejemplo los de una mamá que lucha por por ese sueño de dejar un bien a sus hijos seguramente ustedes me entienden y muy bien lo que estoy diciendo como decía el compromiso de ser de todos y respetando las jurisdicciones locales nosotros desde la provincia de Misiones venimos realizando una tarea enorme con esfuerzo de los misioneros regularizando miles y miles de ocupaciones de tierras de las familias misioneras hemos entregado en más de 16 mil títulos y permisos de ocupación en menos de 18 meses desde la implementación del programa mi título y permítame decirle que no hay nada más reconfortable que ver felices a esas familias cuando lo entregás pero esto de esta posibilidad que tenemos de entregar estos 16 mil títulos no se hizo de un día para el otro sino que responde a una política pública que la venimos llevando de la provincia de Misiones desde muchos años atrás y sobre todo desde el año 2003 con este gobierno misionerista y con este gobierno de la renovación le pido a todos que seamos parte de los sueños cumplidos de los argentinos le pido a todos que seamos parte de un proceso cierto del cual cada familia que fue relevada pueda adquirir un derecho no seamos parte de la desesperanza del pueblo argentino tenemos la obligación nosotros de hacer felices un poquito más felices cada día a estas familias brindándoles una mejor calidad de vida nada más señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado walberto allende gracias presidente muy muy cortito por el por el tiempo la verdad que cuando tuvimos conocimiento del trabajo de de esta ley este nos pareció muy acertada y quería comentarles las experiencias en la provincia de San Juan que venimos trabajando desde hace más de 8 años a la fecha en mi provincia se han erradicado 95 villas se han adjudicado más de 7.000 viviendas son más de 30.000 los sanjuaninos que se han visto beneficiado con con esta decisión del del gobierno provincial pero también presidente esta ley es un gran desafío para todos que no va a ser fácil la coordinación y creo que aquí está hay que poner de manifiesto la predisposición que deben tener tantos los organismos del gobierno nacional provincial municipal y los propios vecinos me parece que el comité federal el comité ejecutivo que crea el artículo 5 me parece que es lo más federal está integrado por el presidente que va a ser la autoridad de aplicación un representante de cada provincia y un intendente representando a la federación de municipios creo que este comité va a tener la gran responsabilidad de poder coordinar esta tarea que no va a ser fácil San Juan contamos con experiencia como para realizar esta tarea porque nos vamos a encontrar que va a haber que hacer modificaciones en muchos de los municipios como en nuestro caso un ejemplo 9 de julio por ser un departamento rural tenemos legislación en qué cantidad de metros debe tener cada lote y seguramente en estos más de 3.000 municipios que se han hecho los relevamientos nos vamos a encontrar con esa situación entonces van a ser situaciones complejas que va a meritar mucho trabajo que va a haber que consensuar lo que sí hay que tener cuidado cuando se habla yo he escuchado a diputados que están hablando de viviendas dignas lo que aquí estamos tratando una ley que va a regularizar el estado dominial luego vienen las urbanizaciones por eso tenemos que tener cuidado con las expectativas que se pueden generar aquí estamos tratando de blanquear una situación de esto más de 4.000 barrios populares en todo el país y que no va a ser de la noche a la mañana por eso digo que va a ser fundamental el trabajo de este consejo ejecutivo señor presidente muy cortito me parece fundamental y le cuento una historia personal en mi departamento de 10.000 habitantes yo fui intendente 8 años y sé la alegría que significa como funcionario y la alegría del vecino cuando recibe una escritura yo en mi gestión entregué más de 1.200 lotes y más de 900 escrituras con lotes urbanizados y ayudamos desde el municipio con materiales para poder construir esa vivienda y el vecino lo hizo con el esfuerzo propio por eso digo que que me parece muy bien lo vamos a apoyar y creo que podemos dar una muestra de ejemplo que más allá de las diferencias políticas nos ponemos los podemos poner de acuerdo los distintos gobiernos y creo que vuelvo a repetir la tarea del consejo ejecutivo va a ser fundamental para que se puedan cumplir los sueños de millones de argentinos muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Federico Samarvide gracias señor presidente en primer lugar se lo dije en privado y se lo digo ahora en público creo que todos valoramos mucho la presencia acá suya hoy en este momento de dolor así que creo que valoramos todos la vocación de servicio que tiene gracias diputado estamos discutiendo una medida que es trascendente no sólo para los beneficiarios directos sino para toda la sociedad creo que esta integración urbana de barrios populares y la regularización dominial conduce ante todo a levantar la dignidad de millones de argentinos y de millones de familias vecinas en cada una de las localidades de las cuales venimos los diputados el traslado en recursos económicos que implica una escritura va mucho más allá de una transferencia de riqueza implica una mejora en la calidad de vida una mejora en la seguridad de los barrios en el acceso a los servicios de educación de salud de recolección de residuos hoy millones de argentinos están totalmente excluidos de los servicios públicos básicos y pensemos señor presidente hagamos un ejercicio qué pasaría si esta ley no sale si este proyecto no se vota y mantenemos el status quo la verdad que millones de argentinos van a seguir viviendo en esa condición y eso no implica que los propietarios legales de algunos terrenos que están hoy ocupados puedan disponerlo con lo cual se mantiene la situación como está y lo único que tenemos es continuar con esa situación de pobreza y de marginalidad con terrenos que ya han ocupado 20, 30 o 50 años de manera tal que si buscamos resultados distintos no tenemos que hacer siempre lo mismo y estamos ante una enorme oportunidad de dotar de servicios públicos y de dignidad a millones de conciudadanos me parece que la articulación de nación provincia municipios y propietarios va a ser clave para el éxito concreto de esta ley quiero destacar algo muy concreto en el artículo 7 que es que la ley establece una contraprestación a cargo de los beneficiarios directos y también valorar el hecho de que las obras en los barrios populares tienen que ser ejecutadas en un 25% por las organizaciones de las cooperativas de trabajo y no le damos lugar al curro de muchas empresas contratistas del Estado para que haciendo una obra en un barrio contraten a los mismos vecinos que viven allí así que me parece que esto también es un paso adelante me comprometí a hablar dos minutos así que voy a cumplir me parece que la planificación de las ciudades no puede desconocer la realidad local que hoy tenemos en las ciudades argentinas este proyecto beneficia no solo a quienes viven en los barrios sino a los vecinos de esos barrios también esta planificación urbana tiene que integrar a los vecinos de los distintos barrios y no marginarlos no continuar exigiendo y corriéndolos a la marginalidad realmente me alegra después de muchos años poder volver a la isla del río diamante con una propuesta concreta al barrio El Molino de mi zona más de 200 barrios de la provincia de Mendoza que han sido relevados llevando una propuesta concreta quiero felicitar también a las organizaciones sociales que han hecho los relevamientos y han hecho este trabajo en conjunto con el gobierno está demostrado que la urbanización reduce la inseguridad la tasa de embarazo adolescente mejora la escolaridad un largo etcétera que es también parte de un largo camino seguramente que esto falta mucho las escrituras no van a estar mañana es cierto en las manos de la gente pero lo importante para llegar al final de la escalera es subir el primer escalón y creo que hoy con esto estamos dando un gran paso en virtud y para conseguir una mejor justicia social en la Argentina muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Javier Preto que comparte el tiempo con la diputada Astrid Humen gracias señor presidente la verdad que estamos hoy en presencia de una ley muy importante para no repetir lo que ya se ha dicho en extenso quiero rescatar un par de de particularidades de la ley que tienen que ver en primer lugar con la decisión política que es lo más importante que creo podemos destacar que es la decisión política tomada por el presidente Macri y por la ministra Stanley que a partir de la definición del barrio popular que se había dispuesto por el decreto 2670 se decidió crear el registro nacional de barrios populares este este registro obviamente que pone en evidencia un compromiso para con con miles de familias que esperan una integración social como se merece todo ciudadano quiero destacar esto porque me parece muy importante la integración del modo que está planteado con la participación de la nación la provincia y los municipios bien federal es una herramienta importante no es la solución en sí misma hay que empezar a trabajar para integrarlos y terminar con esta sociedad dual en la que estamos lamentablemente acostumbrándonos para tener una integración definitiva y quiero destacar el artículo 12 que creo que contribuye no sólo con la política pública en sí sino con la construcción de ciudadanía ¿por qué? porque ha establecido que como mínimo el 25% de las obras de infraestructura a realizarse las realicen las cooperativas de trabajo o las organizaciones que vivan en esos lugares que es lo que realmente dignifica además de la vivienda los servicios esenciales etcétera es el trabajo formal en blanco que además con sentido de pertenencia para poder hacer la infraestructura de su propio barrio creo que es lo que va a terminar de construir la ciudadanía que es una gran deuda que tenemos con toda esta familia así que felicito la decisión de este gobierno y de todos los bloques que han hecho su aporte para esta ley que es una herramienta que va a saldar una vieja deuda muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Astrid Humen presidente esta ley es un paso más en política inclusiva que el gobierno nacional inició con el relevamiento de barrios populares en el año 2016 y que quedó plasmado como punto de partida en el Renavac ante la dimensión del problema nuestro presidente Mauricio Macri decidió otorgarle un lugar central en la agenda pública son 4.228 barrios populares señor presidente en todo el país de los cuales 333 están radicados en mi provincia en la provincia de Santa Fe viven 3.500.000 personas agrupadas en 800.000 familias en situación de absoluta precariedad habitacional y jurídica sin acceso a los más elementales servicios públicos agua corriente cloacas energía eléctrica gas natural todos servicios de primera necesidad son asentamientos de ocupación irregular la mayoría de las veces con alto nivel de hacinamiento con traza irregular verdaderos laberintos que impiden el acceso a los no residentes incluso a las ambulancias a los policías a los medios de transporte urbanos a los bomberos constituyen una grieta en la trama urbana y social de las ciudades que los segregan y estigmatizan por eso celebro la decisión política de integrar urbanística y socialmente señor presidente este proyecto necesita del esfuerzo de todos no tiene ni debe tener signo partidario porque la organización catastral e integración de los barrios populares trasciende a un mandato de gobierno aquí hablamos de ponernos la camiseta de nuestro país de la inclusión de la unión de los argentinos de la dignidad del ser humano felizmente así lo demostró el debate en comisiones que gracias al consenso posibilitó la incorporación de iniciativas de distintos bloques legislativos logrando enriquecer el proyecto original se le encomienda al ministerio de desarrollo social de la nación el programa de integración urbana para determinar en conjunto con cada una de las jurisdicciones locales el plan de obras de infraestructura necesaria para cumplir los objetivos de la ley sabemos que no será suficiente el otorgar una escritura a sus ocupantes para terminar con el flagelo de vivir en la marginación además habrá que mejorar su vivienda dotar los de infraestructura de servicios urbanos básicos realizar apertura de calles y pavimentación garantizar la accesibilidad del transporte público mejorar la iluminación realizar obras de saneamiento ambiental por último señor presidente entre los cuantiosos datos que surgieron del relevamiento la mayoría de ellos negativos a raíz de la vulnerabilidad social de sus habitantes quiero destacar uno por su importancia y por la esperanza que encierra el 64% de los hogares censados en barrios populares de santa fe están a cargo de mujeres la mayoría trabajadoras no formalizadas termino señor presidente abuelas abnegadas que diariamente salen a ganar el sustento familiar sea entonces señor presidente mi voto positivo para este proyecto para que se haga realidad la letra de nuestra constitución nacional cuando dice que el estado otorgará el acceso a una vivienda digna gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado toti flores gracias señor presidente permítanme acompañarlo en estas horas de dolor seguramente para usted admiro su vocación de servicio como mucho lo han dicho gracias señor diputado hablar de este proyecto creo que es hablar de tratar de cerrar una deuda que tiene la democracia para más de 3 millones de personas que viven en condiciones realmente increíbles y que no ha sido parte de una crisis sino que fruto de una crisis recurrente que tiene nuestro país y que ha llevado a millones de hermanos a vivir como se puede este proyecto también ha liberado fuerza como para decir que organizaciones sociales que están absolutamente en la antípoda de lo que es el gobierno de Cambiemos se han juntado para poder registrar a todos los barrios que hoy están en este proyecto de registro nacional de barrios populares y eso me parece que es un hecho cultural muy importante y que nos pone a nosotros en la responsabilidad de hacer de esto una política de estado porque esto no lo va a solucionar una administración sino que va a ser parte de un proceso más largo que uno tiene que tener en cuenta pero yo voy a avanzar porque quería decirle también a los señores diputados de alguna duda que se me habían planteado para ver cómo salimos y por qué en algún caso no pudimos avanzar a pesar de tener claro que esta gente vivía muy mal según los datos de la organización Un Techo el 93% de la población de estos lugares irregulares no cuenta con acceso formal a la red de agua corriente el 98% no cuenta con acceso formal a la red cloacal el 70% no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica el 98% no cuenta con acceso formal a la red de gas natural y el 30% se calefacciona con energía eléctrica la verdad que los datos así certeros son categóricos de cómo son las condiciones de vida de nuestros hermanos que están en estos lugares y que de alguna manera nosotros venimos con este proyecto a tratar de mitigar pero analizando mal los datos ya que teníamos la posibilidad de hacerlo encontré algunos datos curiosos por lo menos que tendríamos que encontrar alguna explicación y yo en el corto tiempo que tengo voy a ver si lo puedo hacer estos asentamientos crecieron desde hace mucho tiempo y cuando los momentos de crisis cuando más crecen qué sé yo en el año 2000 se establecieron 508 asentamientos en todo el país luego se mantienen los años siguientes 26 49 28 70 y en el año 2010 se establecieron 204 asentamientos en el año 2011 120 en el año 2012 120 en el año 2013 108 2014 88 2015 49 y 2016 24 es decir que fue un proceso que se viene dando y eso me parece que por qué no se puede resolver el problema y a mí me parece que acá surge en que en estos barrios tiene la posibilidad de construir un proceso de relación social absolutamente distinto a lo que tenemos la mayoría de los habitantes de la nación argentina es un proceso donde no está la ley es ante ley como no está la ley no hay derecho por lo tanto uno se acostumbra a vivir acá y esa comunidad sin ley es aprovechada muchas veces por punteros inescrupulosos pero también las organizaciones sociales y las iglesias y todo eso hacen que eso se siga manteniendo y si eso se mantiene es muy probable que nunca cambie el conurbano o los conurbanos como se va desarrollando hoy por lo tanto a mí me parece que es una oportunidad inédita para empezar a cambiar la cultura de estos barrios sin ley para empezar a que el estado intervenga ahí por eso a mí me parece que es muy importante la propuesta del proyecto de Negri Carrió Mazot que dice que tienen que intervenir las tres escalas del estado pero que sea el estado que se muestre que es el estado que no es nadie que viene a darle algo sino que es un derecho para los habitantes yo creo que esta es la gran oportunidad y ojalá podamos nosotros votar este proyecto votar este dictamen como para que en los próximos años estos hermanos que sufrieron mucho pero mucho generación tras generación hoy tengan la oportunidad de salir de esta situación de pobreza gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Leandro López Coenín gracias presidente voy a ser muy breve se ha dicho mucho sobre las bondades de esta ley que obviamente compartimos y no quiero repetir los mismos argumentos que han vertido otros diputados pero si quiero destacar una cuestión que me parece básica que tiene esta ley que es el principio que sustenta el porqué la estamos llevando adelante esta ley lo que rescata lo que trae a colación lo que nos demuestra es que el principio de que el título de propiedad el darle derecho a la persona por ocupar la tierra por ocupar un espacio genera progreso esto es la mejor herramienta para derrotar la pobreza y digo esto porque en muchas provincias argentinas existe la cultura contraria a esto que estamos avanzando hoy a nivel nacional yo hace poquito escribí una nota en el diario río negro que se lee en mi provincia en la provincia de neuquén donde yo planteo la necesidad de que la provincia de neuquén avance en la entrega de títulos de propiedad a miles de neuquinos que viven sin ese derecho en neuquén tenemos desde el estado muchas veces la realización de loteos que se le da a la gente la posibilidad de construir su vivienda pero que no se le da el título se le da una tenencia precaria se le da algún instrumento no suficiente y eso genera retraso también hay familias que viven hace muchísimos años y trabajan en los campos de la provincia de neuquén que son campos fiscales sin tener el acceso al título sin tener el acceso a la tierra y esto ha sido una cultura permanente que ha generado mucho retraso en mi provincia esto ha generado abusos ha generado una situación de semi esclavitud política porque muchas veces la persona que vive en algún pueblo que ha recibido una vivienda del instituto provincial de la vivienda no accede al título de propiedad y siempre depende de algún funcionario de turno que le va prometiendo como una zanahoria esta situación durante décadas cuando hay divorcios de pareja genera conflicto la falta de título cuando hay necesidad de inversión no pueden garantizar con un crédito a través de una hipoteca cuando hay interés de un comprador no se puede vender esa propiedad porque no tienen título así que yo creo que es clave rescatar este principio el título de propiedad el derecho de propiedad genera progreso genera oportunidades igual oportunidades y yo invito a todas las provincias argentinas a los intendentes a los gobernadores que le den título a la gente que muchas veces ha pagado la tierra que ocupa ha pagado la vivienda que ocupa pero que no tiene este derecho básico que le va a generar muchos beneficios y que va a servir para derrotar la pobreza y generar riqueza en la argentina así que muy contento de que Nación avance en esto y esperando que en la provincia de Neuquén también ojalá pronto se avance en ese sentido gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Silvia a los penato gracias gracias presidente esta ley que vamos a votar en un rato es una buena expresión de la política social tal cual como la entendemos en cambiemos porque fue el producto de un proceso que empezó con decirnos la verdad con hacer un diagnóstico real sobre las villas y asentamientos en nuestro país fue dejar de hablar de las villas como un concepto para medirlas para hablar con sus habitantes conocer sus realidades para reconocerles su identidad en estos 4.416 barrios populares viven 3 millones y medio de personas 815 mil familias de ellos estamos hablando hoy el 70% de los que la habitan tienen menos de 30 años el 40% tienen menos de 15 años por eso es que esta es una ley para nuestros niños y nuestros jóvenes esta es una ley que tiene una potencia transgeneracional enorme pero esta ley es posible porque antes existió el registro de los barrios populares un registro que me voy a permitir corregir al diputado Toneli se creó a través del decreto 358 del 2017 que modificó un decreto del 2015 que había creado el AVE un trabajo de relevamiento del que participaron más de mil relevadores en todo el país un trabajo que el gobierno no hizo solo sino que lo hizo junto a las organizaciones sociales las que están allí las que muchas veces suplen al Estado cuando este desaparece las que conocen a los habitantes de estos barrios por sus nombres y sus apellidos las que conocen estas realidades y están comprometidas con transformarlas un trabajo que no se hizo con la pechera de Cambiemos ni de ninguna otra fuerza política sino por el contrario se hizo reconociendo a las organizaciones sociales un lugar protagónico articulando el trabajo con el ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social pero para que este proceso se produjera primero fue necesario generar confianza porque sin confianza no hay construcción colectiva todo lo que hacemos juntos es porque en algún momento pudimos dejar de lado nuestros prejuicios y encontrar un punto de acuerdo empezamos a confiar en el otro y yo estoy segura que este proceso no fue un proceso fácil porque el prejuicio es un arma poderosa de destrucción de los acuerdos entre los distintos acordar con el que piensa como uno siempre es fácil pero generalmente es un acuerdo que no alcanza este acuerdo se basó en la construcción en el que se basó la construcción del registro de barrios populares es un tipo de acuerdo del que a mí me enorgullece y lamento que algunos descalifiquen el acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y las organizaciones que participaron como la traición a los principios de unos y otros porque traicionar los principios sería no buscar por todos los medios posibles conseguir nuestros objetivos sería resignarse a la protesta sin animarse al acuerdo sería quedarnos en nuestra zona de confort el trabajo del registro de los barrios populares es un ejemplo de coordinación virtuosa que ojalá seamos capaces de sostener en otras políticas públicas decir la verdad reconocer el problema cuantificarlo y no hacer de la política social una herramienta de control político esa es la idea de la política social que tenemos en Cambiemos a veces son nuestros propios votantes los que nos acusan de no tener un relato nos dicen que siendo el gobierno que dedica el mayor presupuesto en inversión social no sabemos vendernos bien bueno ¿saben qué? bienvenido sea porque esto es lo que somos creemos en lo que hacemos y hacemos lo que creemos que pensamos que es justo no alcanza con repetir cada cinco minutos que uno quiere la justicia social hay que arremangarse hay que tomar la decisión política y hay que hacer lo que haga falta para saldar esta deuda dolorosa que arrastramos desde hace décadas en nuestro país pero todos sabemos que este proceso de regularización dominial es solo una parte es solo un eslabón más en un camino que será muy largo y que dependerá de que seamos capaces de construir entre todos un verdadero consenso de Estado si no queremos más villas de emergencia y asentamientos en nuestro país tenemos que hacer dos cosas muy difíciles y muy costosas tenemos que integrar los barrios populares a la trama urbana llevarles los servicios regularizar los derechos de propiedad de sus ocupantes establecer reglas de construcción de seguridad de salubridad de convivencia con el verdadero objetivo de la integración urbana y la otra cosa que tenemos que hacer es evitar la formación de nuevos asentamientos como señalaba nuestro miembro informante el diputado Ketla generando trama urbana a lo largo y a lo ancho de nuestro país para facilitar el acceso a la vivienda después del registro de barrios populares llegó el momento de este congreso trajimos el debate acá y empezamos a recorrer el trabajo legislativo que implica nuevamente conseguir nuevos acuerdos la ley que vamos a votar en un rato fue enriquecida y mejorada con el aporte de casi todos los bloques de esta cámara pero ojo que el consenso legislativo no termina con esta ley si esta es una verdadera política pública deberán comprometerse luego las partidas necesarias para hacerlo posible deberán fijarse plazos y metas que trascenderán este gobierno y el próximo que trascenderán este presupuesto nacional y los próximos que deberán comprometer también los recursos de las provincias y de los municipios durante muchos años yo quiero destacar y agradecer el trabajo de la ministra Carolina Stanley y de su equipo también quiero agradecer el liderazgo de Techo de Cáritas del CETEP de Barrios de Pie de la CCC y del resto de las organizaciones sociales que hicieron el registro quiero agradecer el trabajo del plenario de comisiones de este congreso a sus presidentes a quienes nos acompañaron con sus testimonios y a los expertos de cada bloque que trabajaron en este texto final estoy convencida Presidente que estamos por votar una verdadera política social porque les dará derechos de propiedad a las personas que hace años se procuraron una vivienda e invirtieron una parte importante de sus ingresos en mejorar su hábitat porque no hará a los beneficiarios ni clientes ni rehenes de nadie por el contrario les dará derechos y con ellos libertad porque les devolverá algo de dignidad a estos miles y miles de personas a las que el Estado hace años que no asiste adecuadamente esta Presidente un minuto más esta es una verdadera política social porque le dará derechos a los padres y oportunidades a los hijos y finalmente es una verdadera política social porque es de todos nosotros que supimos construir este gran consenso legislativo para votar esta ley muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves muchas gracias señor Presidente primero expresarle mi más sentido pésame gracias diputada y estaba pensando hoy nos tocaron votar dos leyes con nombre propio la ley Justina y la ley Brisa las leyes que tienen nombres propios por lo general expresan a partir de estas historias de las historias particulares expresan y sintetizan otras historias que representan un colectivo en este caso yo quiero hablar de la historia de Barrio Parque Esperanza hoy tenemos a nuestros compañeros aquí en el palco esperando durante todo el día están desde la mañana temprano está Andrés Villalba y Vanessa Villegas dos compañeros que están desde el principio en la toma de esas tierras y yo quiero contarles cómo comenzó esa toma esa toma comenzó con un grupo de mujeres un grupo de mujeres víctimas de violencia una de ellas la compañera Vanessa que hoy me contaba que un día su pareja en ese momento le pegó un cachetazo la desmayó le quebró el tabique y su nene de un año y medio se quedó llorando al lado de ella ese día ella tomó la decisión que no podía volver a esa casa y ese día con un grupo de mujeres se organizaron y fueron y realizaron la toma esa toma tiene una historia de lucha una historia de organización que se pudo consolidar en la conformación de una cooperativa la cooperativa 12 de junio una cooperativa de vivienda con la cual este grupo de mujeres se permitió soñar la posibilidad de construir su casa de construir un futuro y comenzaron con ni más ni menos que un salón comunitario porque entendieron que ahí empezaba a construirse el sueño un salón donde se podían juntar llevar adelante sus asambleas generar ámbitos de participación hablar sobre las violencias que las atravesaban en la medida que este proceso de organización iba creciendo se iban sumando nuevos vecinos parcelaban las tierras y se permitían soñar en conjunto en este proceso también las acompañaban organizaciones libres del pueblo los acompañaba también una cátedra de la facultad de arquitectura y les permitían pensar cómo querían vivir sus vidas pero este grupo de mujeres que en un principio se organizaron y conformaron una cooperativa no se quedaron solamente con la toma fueron y buscaron a los representantes del pueblo en la legislatura provincial para que presentaran un proyecto de expropiación de esas tierras para que ellas pudieran llevar adelante ese sueño pero de manera legal consolidándolo ese proyecto lo presentó en la primera vez la compañera una muy querida compañera que ya no la tenemos con nosotros la compañera Marta Juárez una compañera de mucha lucha territorial y luego cuando ese proyecto se cayó lo presentaron los compañeros Martín Fresneda y la compañera Carmen Nebreda no logramos nunca que en la legislatura provincial este proyecto saliera y se presentaron varias órdenes de desalojo y de esas órdenes se fueron suspendiendo sistemáticamente porque en esa toma lo que mayormente había eran mamás con niños pequeños y por los derechos de los niños siempre logramos suspender esos desalojos hasta que la mañana más fría del año a las 5 de la mañana las fuerzas de seguridad del gobierno de la provincia digo y nombra gobierno de la provincia de Córdoba porque fueron acompañados del secretario de seguridad de la provincia entraron sin la orden de desalojo porque la orden de desalojo estaba suspendida y arrasaron con las viviendas de las familias y digo arrasaron porque entraban las fuerzas de seguridad y detrás de ellas las topadoras y sacaban a las familias de su casa a las 5 de la mañana con una temperatura bajo cero con los niñitos pequeños y les pasaban por encima con la topadora por encima a sus sueños por encima a todas las cosas que tenían a todo lo que habían logrado durante toda su vida esa compañera que está ahí se subió con su compañero al techo de su casa para evitar que le pasaran la topadora por encima a su sueño esa compañera que hasta ahí aguantó hasta las 4 de la tarde con su nena de 2 años con su compañero que se había rociado en afta y con una embarazón al vientre en ese transcurso íbamos viendo mientras la compañera resistía ahí con su compañero íbamos viendo cómo pasaban las topadoras por el resto de las viviendas y después de pasarle las topadoras como para hacer una demostración muy fuerte de poder les prendían fuego a las casas hay familias que no lograron ni siquiera sacar los documentos a las 4 de la tarde esa compañera terminó bajando del techo de la casa porque ya era tan fuerte la presión que no lo podían seguir sosteniendo ni bien se bajó del techo le tiraron su casa y le pasaron por encima sus sueños espero que hoy en esta discusión que hemos dado donde escuché a tantos diputados y diputadas hablar de lo que significaba esta ley podamos volver a darles a esa familia el acceso a esa tierra porque estamos hablando de de un desalojo que era ilegal porque la orden no estaba de un desalojo que fue violento y que fue violento porque el estado decidió que fuese violento porque esos compañeros y compañeras fueron durante los 4 años que estuvieron en esa toma víctimas constantes y permanentes de la violencia por parte del estado del estado municipal la intendenta Miriam Priunotto se dedicó a perseguirlos y hostigarlos permanentemente sin importarle la situación de esa familia sin importarle que eran mujeres víctimas de violencia ya termino esperé mucho tiempo y los compañeros están esperando desde la mañana muy temprano así que voy a terminar de decir lo que tengo que decir dentro del tiempo que corresponde sin importarles la situación de esa familia los desalojaron los sacaron con la policía nos empujaron hasta afuera del pueblo y dejaron a todas esas familias en la calle esas familias que hoy en día están viviendo hacinadas en la capilla de Juárez Selman esas familias que si reciben mucha solidaridad de las organizaciones libres del pueblo pero con un estado absolutamente ausente que lo que les ofrece es darle a cada familia 42 mil pesos y si te he visto no me acuerdo hoy espero que todos los diputados y diputadas logremos reconocerle ese derecho a los compañeros de la toma de Juárez Selman espero que ya que los diputados del oficialismo están defendiendo esta ley que hablen con la intendenta Miriam Prunotto que además tiene es de su fuerza política porque si ustedes expresan tanta sensibilidad acá con respecto al tema de las tierras que hablen con ella porque ella se dedicó a perseguirlos y a hostigarlos y que hoy podamos irnos pensando que hemos reconocido un derecho a estas familias pero también sabiendo que esta ley no resuelve las cosas que esta ley simplemente reconoce un derecho pero el acceso real a la vivienda no se los garantiza ni tampoco garantiza la urbanización de esta tierra muchísimas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado matías rodríguez gracias presidente primero acompañarlo en el sentimiento por la pérdida y un especial respeto porque porque esté esta noche con nosotros gracias diputado con respecto al proyecto presidente la política de integración socio urbana y la regularización no es algo ajeno a nuestro cuerpo político en el 2014 la expresidenta creó la secretaría de acceso al hábitat y en el 2015 presentó en el congreso el proyecto de ley federal para la regularización dominial de la vivienda familiar que obtuvo media sanción por lo que hoy si bien este proyecto no tiene los alcances que tenía el mencionado lo vamos a acompañar pero me veo en la obligación de aclarar o mejor dicho de de acentuar que es un proyecto que tiene muchos grises y que estaría bueno que se aclare sobre todo para las familias que están tan esperanzadas para que esto se lleve adelante este proyecto no aclara de donde va a salir el financiamiento este proyecto no pasó por presupuesto se ha dicho de parte de algunos diputados del oficialismo que la idea sería que la expropiación sea de parte del gobierno nacional pero que los costos los iba a afrontar o el municipio o el gobierno provincial y la verdad es que en muchos casos por ejemplo en el caso de la ciudad de Ushuaia es lo que viene sucediendo en estos últimos tres años es solamente el municipio quien afronta todo el costo de estas regularizaciones y está bien que así sea en el sentido de que es parte de la autonomía de la provincia y de la autonomía de los municipios el diseño de sus ciudades y temo que estemos nuevamente ante algún tipo de avasallamiento de las facultades tanto de las provincias como de los municipios y si bien los diputados propinantes del oficialismo aclaraban que en ningún caso se se va a generar algún tipo de obstáculo a cualquier proceso de expropiación o regularización dominial iniciado por los gobiernos nacionales provinciales o municipales o si bien han dicho que se va a trabajar en conjunto tanto con municipios como provincia vale la aclaración que esto no viene sucediendo inclusive en el relevamiento nacional de barrios que tanto se hace referencia y que sirve como base para este proyecto en el caso puntualmente de la ciudad de Ushuaia el relevamiento que está publicado es erróneo y ante esta situación no hemos comunicado con el municipio y con el área correspondiente con la Secretaría de Hábitat y no han confirmado que está mal y no solamente eso sino que en ningún momento se comunicaron cuando se estuvo haciendo el relevamiento con el municipio de la ciudad que en ningún momento se arrimaron a la Secretaría de Hábitat que es una secretaría que viene generando un relevamiento real y específico que viene generando una planificación y que viene llevando adelante ya no solamente el inicio de obras en muchos de estos barrios sino que se han entregado miles de decretos para la regularización dominial entonces lo que quiero decir es si va a haber un trabajo en conjunto que sea real que no quede en una expresión de deseo y que no quede en una falsa expectativa nuevamente hacia la sociedad argentina en en Ushuaia y con esto con esto voy cerrando de los barrios que están publicados como base de este relevamiento la totalidad de esos barrios ya tienen el inicio de la regularización en algunos casos ya con inicios de obras en otros casos en proceso de la regularización para llevar adelante este tipo de ley se debe trabajar realmente en conjunto tanto con los municipios como con las provincias porque si no vamos no solamente a generar falsas expectativas sino a entorpecer un trabajo que se viene llevando adelante seriamente en estos distritos para finalizar pedirle simplemente dos cosas que no se genere falsas expectativas a familias que realmente están esperanzadas en este tipo de proyectos de ley en estas leyes y en segundo término simplemente una idea y un solo dato que ya lo hemos dicho en esta cámara en ciudades como Ushuaia en los años anteriores al Macri en los últimos años se destinaba desde el gobierno nacional anterior a ese municipio un promedio de 25 millones de dólares para generar obra pública y este tipo de urbanizaciones en el dólar de Macri hoy serían unos más de 700 millones de pesos podrían volver a destinar ese tipo de asistencia ese tipo de dinero para que se genere obra pública real directamente a los municipios que son los que están llevando adelante una política real de regularización y no generar proyectos que pueden llevar a entorpecer ese tipo de trabajo gracias gracias señor diputado diputados estamos a 10-15 minutos de votar tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila gracias presidente voy a ser muy breve en virtud de la hora y de la temática simplemente quiero decir que una de las manifestaciones más significativas de la pobreza es la problemática habitacional y todos hemos hablado acá de la gran deuda del estado que lleva muchísimo tiempo con muchos ciudadanos argentinos este es un proyecto de ley que es un reclamo de un gran sector de la ciudadanía y por lo que he escuchado es inherente a todas las provincias voy a hablar en el caso particular de mi provincia de Tucumán antes de ser diputada trabajé muchísimo en esta temática sé lo que piensan sé lo que sienten sé lo que sueñan estos habitantes el temor del desalojo el temor de quedar sin nada el lugar no significa solamente el ladrillo o la tierra sino lo que quieren dejar para sus hijos lo que significa para ellos el lugar de su hogar el lugar de su familia y eso es sumamente importante y sobre todo no quieren sentirse ciudadanos de segunda no quieren sentirse excluidos y esto es hoy lo que estamos representando hoy estamos escuchando a este gran sector de ciudadanos que nos piden esto que puedan tener su tenencia que es como el DNI de la persona es exactamente esto con el DNI una persona puede hacer trámites las personas con la tenencia del hogar tienen la seguridad de que pueden dejar algo para sus hijos el día de mañana sé que no es un camino fácil sé que como han dicho acá es un largo camino por recorrer son muchas las dificultades que se presentan que no van a ser menores pero cuando hay voluntad política y hay acuerdo entre los distintos factores los resultados hoy están a la vista y viniendo para acá presidente me pararon un grupo de residentes de barrios populares y nos agradecían nos agradecían por esta ley pero quiero decirles a ellos y mirándolos que no nos tienen que agradecer absolutamente nada no tenemos ninguno de los diputados de acá que recibiera ese agradecimiento porque lo que estamos haciendo es darle el derecho que le corresponde es darle la posibilidad de que puedan vivir mejor es darle la posibilidad de mayor dignidad yo celebro señor presidente que hoy este proyecto y la sesión de hoy la mayoría de los temas sean votados por unanimidad esto habla de la responsabilidad de la madurez política y cuando tenemos temas tan sensibles como esto para los ciudadanos estamos todos juntos así que señor presidente mi voto es positivo y celebro que podamos en este punto coincidir muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Agustín Rossi gracias presidente la verdad que va a ser una intervención muy sintética la mía simplemente voy a reafirmar lo que han dicho nuestros compañeros nuestros compañeros del bloque preopinantes el problema de la tierra es uno de los de la tierra y su dominio es uno de los problemas más importantes de las sociedades modernas los distintos tipos de urbanización la concentración de nuestra población o de la población o de la población en sociedades más urbanas la Argentina después del Uruguay es el país que tiene su mayor cantidad de habitantes concentrado en ciudades modelos de urbanización que hacen un mal uso de la tierra que interrumpen la trama urbana en muchos lugares que generan segregación social la falta de previsión de parte de los estados es muy difícil encontrar en en la Argentina o no es muy difícil pero pero si no es una habitualidad que que haya estados municipales o estados provinciales que tengan bancos de tierra o reservas de tierras o que vayan haciendo reservas de tierra o bancos de tierras para llevar adelante planes de urbanización dentro de toda esa dentro de toda esa complejidad aparece el tema o se enmarca el tema que estamos tratando hoy y yo creo que hay que definirlo como tal señor presidente la ley que vamos a aprobar hoy es un punto de llegada es un punto de partida no es un punto de llegada es un punto de inicio que tiene elementos que se destacan claramente la expropiación el instrumento de la expropiación y al mismo tiempo el límite de cuatro años para evitar cualquier tipo de desalojos ese límite de cuatro años también es un límite para el Estado porque la ejecución de las políticas de expropiación tendrán que hacerse en ese término y eso también nos lleva a lo que la diputada de nuestro bloque nuestra compañera Mayra Mendoza planteaba con tanta claridad que es la dimensión de la inversión 7.500 millones de dólares podrá haber más o menos lo que estimamos nosotros y lo que decía Mayra que puede significar la inversión para abordar la totalidad de la provincia de Buenos Aires pero pero ciertamente que en esos cuatro años el Estado Nacional tendrá que arbitrar todos los medios los medios instrumentales y el esfuerzo económico para llevar adelante el instrumento que le permite porque si no si en cuatro años no se llevan adelante cada una de las expropiaciones en cada uno de los rincones de la Argentina lo cierto es que lo que va a pasar el tiempo establecido funciona también como una especie de espada de Damocles porque seguramente que si hay algún lugar que no se expropia y que se termina la prohibición del desalojo seguramente empezarán claramente los intentos de desalojo lo más rápidamente posible entonces esa es una reflexión que me parece que todos nos tenemos que hacer que obviamente algún diputado preopinante también lo dijo no es lo mismo analizar esta ley hace tres meses atrás que analizarla en este momento de crisis económica en donde el Estado Nacional anuncia un fuerte ajuste anuncia la eliminación de un plan de obra pública anuncia claramente la supresión de transferencias hacia las provincias entonces es como mínimo un punto de tensión un punto de contradicción en lo que estamos en lo que estamos viendo hoy porque lo que está claro que independientemente de que no esté precisada todos sabemos que la inversión va a ser una inversión va a ser una inversión más que importante nosotros también tuvimos un proyecto en el año 2015 que tuvo media sanción en esta Cámara de Diputados y que lamentablemente después perdió Estado Parlamentario que también como esta ley hubiese sido un punto de inicio seguramente todos los faltantes o todas las cuestiones que se podrán ordenar de acá para adelante serán materia de futuros debates en el propio Congreso de la Nación nosotros participamos de la elaboración en el marco que pudimos era una ley ya presentada por diputados del oficialismo intentamos introducir una cantidad de modificaciones algunas fueron consideradas quizás teníamos las expectativas de que sean mayor la cantidad de modificaciones que se le podían introducir pero independientemente de eso venimos acá a ratificar lo que han dicho todos nuestros compañeros el problema de la tierra es un problema para las sociedades modernas para las sociedades tan fuertemente urbanizadas en ciudades como son como es la sociedad argentina donde más se siente es como todo en los sectores populares en los sectores de menos recursos en los que tienen mayor imposibilidad al dominio de esa tierra el dominio de la tierra en la cual uno vive cambia por sí mismo la calidad de vida de cada uno de los miembros de esa casa habitación en donde puedan desarrollar sus actividades los pones en un lugar absolutamente distinto y el objeto de esta ley va en este sentido por eso nosotros con todo lo que hemos dicho y con lo que seguramente seguiremos diciendo en la discusión en particular lamentando que una ley en el sentido similar no se haya podido completar de aprobar en el año 2015 2016 o 2017 nosotros celebramos y vamos a votar positivamente este proyecto de ley muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Mario Negri señor presidente antes que nada lo he hecho personalmente igual que otros colegas pero atento el esfuerzo que conjuga físico con dolor quiero mandarle a la distancia un fuerte abrazo de todo el interbloque de Cambiemos y obviamente creo que de todos los colegas que se lo han ido expresando está muy lejos de paliar el dolor una jornada de trabajo pero con un pequeño granito de arena llévese usted esta noche una de las sesiones más importantes en virtud de los temas que va a sancionar esta cámara casi por unanimidad y que están vinculadas a la vida a la solidaridad y a la situación que viven millones de argentinos en determinada postulación gracias 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 quiero decir tres palabras porque en realidad vamos a ser muy reiterativos y es la vinculación entre los tres temas centrales que nosotros hemos tenido yo creo que hoy ha sido un día productivo y que hemos generado derechos ha sido un día de emociones de reivindicaciones nos hemos tomado algún recreo también para hacernos alguno full como si estuviéramos en el mundial pero lo más importante se convirtió en ley un tema vital vinculado a la donación de órganos con eso arrancamos hoy el día hemos dado certeza y esperanza a muchos que están vivos y a muchos que están cerca de la muerte y eso lo hicimos de la mano de un ángel por su edad estaban sus padres hoy acá que convirtió todas estas manos alzadas en la mano que alzó al dejar su vida por eso esa ley se llama Justina también hemos convertido en ley la reparación económica por parte del Estado a niños adolescentes con discapacidades que hayan perdido alguno de sus progenitores por violencia intrafamiliar o violencia de género son aproximadamente 3.000 que han perdido el padre o la madre como víctima del femicidio que dan vuelta con sus abuelos y esperarán algún día saber la verdad y eso también tiene el nombre de alguien que vivió y se llama Brisa y creo que nos debe llenar de orgullo y también de responsabilidad hemos dado media sanción a una ley vinculada a la constitución del banco de alimento esta generó chisporroteo yo creo que por ahí tenemos prejuicios los pacatos creemos que cuando gobernamos nosotros no hay hambre y cuando gobiernan los otros hay hambre pero tienen que estar en penitencia hasta que volvamos nosotros a gobernar y eso y eso es un error porque nosotros no vinimos en este proyecto a discutir un plan alimentario nacional como existió alguna vez con dinero puesto desde el Estado sino que el Estado vino a inmiscuirse en toneladas de alimento que se pierden en este país en el sector privado y a garantizar que a la emergencia lleguen a los que no pueden esperar porque la panza le grita igual sin importarle quién gobierne y la deuda existe y de alguna manera hay que paliarla no resolvemos el problema de la pobreza pero procuramos que no se queden sin un plato de comida y lo saben muchos inclusive intendentes del Conurbano cuántas mañana habrán ido a sacar chicos de 8 años comiendo los basurales no es lo deseable esto pero es mucho mejor que aquellos por eso lamento que no hayamos acompañados todo este proyecto y por último lo que se ha discutido y con gran consenso que es el régimen de regularización dominial el valor más importante que tiene además de lo conceptual es haber transitado dos años de relevamiento sin choques sin confrontaciones sin ideologizar el trabajo entre el Estado las organizaciones sociales sin preguntarle qué pensamiento político o por quién había votado uno o el otro reconociendo que como en otros países de la región comenzar un camino de recuperación dominial para quienes habitan ese pedazo de tierra son caminos prolongados que duran años en Perú y en otros países vecinos 20 años y se siguen entregando títulos sobre tierra saber saber que tampoco es un plan nacional de vivienda reconocer que los asentamientos en más de 4 mil como se ha señalado acá y casi 800 mil familias que el número mismo da pánico se presentan con conformaciones sociales y urbanas absolutamente distintas hay manchas urbanas a donde los servicios están a 2 minutos pero no tienen el título del terreno eso es la 31 pero hay otros centros urbanos en el interior del país a donde las manchas son mucho más profundas mucho más grandes y ni siquiera un servicio está al lado emprender este camino que requiere una intervención desde el Estado hacia el sector privado en terrenos que más del 60% 70% son privados y sólo un 6 7% de la provincia y los municipios liderados por el Estado Nacional que prevén la figura de la expropiación que fija un tiempo determinado como bien se ha señalado no es un desafío para medirlo al gobierno es un desafío para medirnos entre todos y somos capaces de avanzar no sólo la legislación sino las decisiones institucionales hay un fondo fiduciario que se crea ahí irán a parar todos los fondos pero es imposible imaginar que nosotros saldremos de este problema si la velocidad del municipio la provincia y la nación no va en simultáneo porque no todo es color de rosa habrá juicio habrá expropiaciones inversas estará el Estado en dificultades le harán perder el tiempo pero lo que no se puede perder es el valioso capital de una decisión colectiva para que la tenencia de la tierra como título y como dominio diga lo que Naciones Unidas definió ya hace muchos años con el plan de Estado miembro a mejorar la vida de al menos de 100 millones de habitantes por eso señor presidente hemos propuesto este presento de ley que no tiene dueños no tiene autores tiene trabajadores que lo construyeron que ilvanaron hasta el último sueño del que está esperando su título como sentido de pertenencia que lo contenga familiar y socialmente así que quiero decir presidente que no vamos a entrar el cierre de esta noche en ninguna réplica que nos quiera hacer degradar el valor de la sesión más importante que ha tenido este año porque la Cámara de Diputados hoy se respondió a la vida por decisión de la muerte y vamos a responder a la pobreza si actuamos con grandeza nada más gracias señor diputado se va a votar en general el dictamen de las comisiones de asuntos constitucionales y otras sobre creación de un régimen de regularización dominial para la integración socio urbana orden del día 215 sirva a ser identificarse señores diputados sí diputada luego voy a pedirle al cuerpo que me autorice las inserciones de muchos diputados que lo han solicitado dos diputados faltan identificarse uno bien tiempo lo han solicitado De Pedro, Kirchner, ¿se abstienen? Gracias, señor presidente. Artículo primero. Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. En el artículo primero se agrega un segundo párrafo que dice lo siguiente. Se entiende por integración socio-urbana, coma, a los efectos de la presente ley, coma, al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, coma, el acceso a los servicios, coma, el tratamiento de los espacios libres y públicos, coma, la eliminación de barreras urbanas, coma, la mejora en la accesibilidad y conectividad, coma, el saneamiento y mitigación ambiental, coma, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, coma, coma, el redimensionamiento parcelario, coma, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial, punto y seguido. Tales acciones deberán ser progresivas, coma, integrales, coma, participativas y con enfoque de género y diversidad. Gracias, diputado. Se va a votar con las modificaciones propuestas por el miembro informante. Resulta afirmativo. Artículo segundo, sin modificaciones. Se va a votar. Resulta afirmativo. Artículo tercero. Tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. La modificación en el artículo tercero consiste en, al final del artículo, eliminar la expresión por los gobiernos nacional, provincial o municipal. De modo que después de regularización dominial iniciado, punto final. Diputado Snopek. Gracias, señor presidente, para proponer la inclusión de un párrafo antes de ese último párrafo que leyó el diputado, donde diga, a solicitud de la provincia interesada o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, podrán incluirse otros inmuebles sujetos a regularización dominial que no estén incluidos en el relevamiento del RENABAP. Gracias, diputado. Diputado Tonelli. No, no se acepta la modificación, presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputada. Presidente, para aclarar que recién se votó el artículo 2 y los dos diputados de la provincia de La Pampa, Sergio Ciliotto, Ariel Rauschenberger, de quien le habla, no lo compartimos y votamos negativamente por una situación en particular. Compartimos la ley en general y celebramos el espíritu, pero no ese artículo en particular porque está incorporado dentro de lo que es el RENABAP, un barrio que se denomina popular, pero que no reúne las características que es Chacra Raíz y que es en la localidad de TOAI. Se han hecho las presentaciones pertinentes ante el Ministerio y ante el AVE, no hemos obtenido respuesta. Vamos a insertar la negativa a este artículo y en consecuencia también el voto negativo al artículo 15. Si nos permite usted insertar y la documentación respaldatoria de lo que le estamos comentando. Gracias, diputada. Se va a votar el artículo 3º con la modificación propuesta por el miembro informante, resulta afirmativo. Artículo 4º sin modificaciones se va a votar, resulta afirmativo. Artículo 5º sin modificaciones se va a votar, resulta afirmativo. Artículo 6º tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. En el apartado 1 del artículo 6º se hace un agregado y queda redactado de la siguiente manera. Crear el programa de integración socio-urbana para determinar, coma, en conjunto con las jurisdicciones locales, coma, el plan de desarrollo integral necesario para cumplir los objetivos de la presente ley. Gracias, señor diputado. Se va a votar con las modificaciones propuestas por el miembro informante, resulta afirmativo. Artículo 7º tiene la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. En el apartado 5º del artículo 7º, después del primer punto, que termina con uso de inmuebles, se agrega la siguiente frase. Las cuotas a pagar no podrán superar el 20% del ingreso familiar. Después el apartado continúa igual. Gracias, señor diputado. Se va a votar. Perdón. Sí, diputado. Sí, disculpe, señor presidente. Diputado Mendoza. Tenemos una modificación propuesta a partir de nuestra intención de plantear la necesidad de establecer pautas de pago y un límite al precio total de la venta para los adjudicatarios. Y voy a pasar a leer la redacción de cómo quedaría el inciso 5 del artículo 7º. Establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas que se encuentran en los bienes inmuebles identificados en el RENAVAP, el que establecerá las contraprestaciones que asumirán los ocupantes de los bienes inmuebles sujetos a expropiación, promoviendo las condiciones más beneficiosas para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles. En ningún caso, el precio total de venta a las familias habitantes de los barrios populares registrados en el RENAVAP podrá exceder la suma equivalente a la de 28 salarios sociales complementarios, otorgándose planes de pago de hasta 240 cuotas mensuales consecutivas con una tasa de interés compensatoria del 4% anual. El sistema de amortización a utilizar será el francés. Las cuotas a pagar no podrán superar el 20% del ingreso familiar. La finalidad de las viviendas regularizadas será de la vivienda única familiar y de ocupación permanente, contemplando el comercio familiar. La transferencia entre personas humanas, físicas, debería ser, solo podrá realizarse con esa finalidad. Esto implica la prohibición absoluta de su transferencia posterior a personas jurídicas, la autoridad de aplicación gozará del derecho de preferencia ante futuros actos de disposición sobre aquellos bienes inmuebles sujetos del presente régimen. Gracias, señora diputada. Diputado Tonnelli. No, no se acepta la modificación, Presidente. Diputado Snope, no, bien. Se va a votar con la modificación de propuesta por él. Sí, diputada. Señor Presidente, pido votación nominal para este artículo. Bien. Silvanse de identificarse. Bien. Diputado... Diputada Roberta, a ver... Bien, tiempo. Presidente, ¿puede aclarar el sentido de lo que está diciendo? Con la modificación propuesta por el diputado Tonelli, se va a votar el artículo séptimo de manera nómina. No, 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 la modificación propuesta por el miembro informante. La suya, diputada, no fue aceptada. Gracias. Don D'Agrosso. Pereira. Bien, cerramos. 122 votos fueron afirmativos, 55 negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo, diputado Yarsola. Afirmativo, bien. Artículo negativo. Artículo octavo, tiene la palabra el diputado Tonelli. Gracias, presidente. Se agrega un apartado cuarto con el siguiente texto. Celebrar con las provincias, coma, municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires los acuerdos que tengan por objeto transferir aquellos bienes inmuebles y de titularidad del Estado Nacional en los que las provincias, coma, los municipios y la ciudad autónoma de Buenos Aires hubieren ejecutado proyectos de integración socio-urbana. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Karim Alúmez Bodio. No, bien perfecto, quedó así. Se va a votar el artículo octavo con las modificaciones propuestas por el miembro informante. Resulta afirmativo, artículo noveno, sin modificaciones. Se va a votar, resulta afirmativo, artículo décimo. Tiene la palabra el diputado Tonelli. Gracias, presidente. El texto del artículo décimo queda de la siguiente manera. La realización de los proyectos tendientes a la integración urbana de los barrios populares identificados por el RENAVAP debe concretarse con la participación, coma, coordinación y acuerdo de las provincias, coma, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios. Gracias. Se va a votar el artículo décimo con las modificaciones propuestas por el miembro informante. Resulta afirmativo. Tiene la palabra el diputado Solana. Gracias, presidente. Presidente, la idea es incorporar el texto, puede ser el artículo bis o el artículo del proyecto de ley o que sea el artículo 11. El texto es, créase el Consejo Federal para la Regulación Dominial y la Integración Socioeurubana, integrado por un representante de la autoridad de aplicación que presidirá el organismo, un representante de cada provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires y un representante por la Federación Argentina de Municipios. Son funciones del Consejo Federal para la Regulación Dominial y la Integración Socioeurubana a, evaluar y proponer la actualización del RENAVAP a fin de incluir nuevos barrios populares, b, homologar los acuerdos previstos en el artículo 8, inciso 1 y 2 de la presente ley, c, realizar un seguimiento, control y evaluación de los resultados logrados con la aplicación de las políticas y acciones propuestas, d, promover y convocar la constitución del Consejo Regional para la Regulación Dominial y la Integración Socioeurubana conformado por profesionales, autoridades, organismos de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires que integren cada región del país y organizaciones no gubernamentales con vinculación al hábitat, c, dictar su reglamento interno. La autoridad de aplicación debe dotar a los inmuebles de la infraestructura y servicios básicos necesarios para el hábitat adecuado para la vida humana en acuerdo con el Consejo Federal para la Regulación Dominial y la Integración Socioeurubana. Esa es la propuesta, Presidente. Gracias, señor Diputado. Diputado Tenerí. No se acepta la propuesta, Presidente. Gracias. Diputado Snopek. Es para apoyar la moción del Diputado Solana pidiendo también una votación nominal respecto a este artículo. No, no, pero no se va a votar eso. Es que es una incorporación, no es un artículo. No, 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 es lo mismo. No es la modificación de un artículo. Incorporar un artículo o una modificación es lo mismo. Si el miembro informante no lo acepta, no se pone en votación. Artículo décimo con la modificación aceptada por propuesta por el miembro informante, resulta afirmativo. Artículo décimo primero, sin modificaciones, se va a votar, resulta afirmativo. Artículo décimo segundo, tiene la palabra el Diputado Pablo Tonelli. Gracias, Presidente. Se agrega un último párrafo con el siguiente texto. La Auditoría General de la Nación controlará anualmente la ejecución presupuestaria y la implementación de los proyectos de integración socio-urbana y todas las obras que se ejecuten en el marco de la presente ley con fondos nacionales. Gracias, señor Diputado. Con las modificaciones propuestas por el miembro informante, se va a votar el artículo décimo segundo. Resulta afirmativo. Artículo décimo tercero, tiene la palabra el Diputado Pablo Tonelli. Gracias, Presidente. En el artículo 13, la segunda oración, se agrega el siguiente texto. El fideicomiso estará facultado para mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el RENAVAP, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional y los que sean de las provincias y municipios y que sean expresamente cedidos para tal fin por convenios específicos, como los que se incorporen como consecuencia de su expropiación y sigue igual el artículo. Gracias. Se va a votar el artículo décimo tercero con las modificaciones propuestas por el miembro informante. Resulta afirmativo. Artículo décimo cuarto, tiene la palabra el Diputado Pablo Tonelli. Gracias, Presidente. El último párrafo del artículo queda redactado de la siguiente manera. El Poder Ejecutivo fijará las reglas que regirán el fideicomiso que resulte creado en el marco del artículo precedente y que será auditado por la Auditoría General de la Nación. Gracias, señor diputado. Se va a votar el artículo décimo cuarto con las modificaciones propuestas por el miembro informante. Resulta afirmativo. Artículo décimo quinto al décimo noveno, sin modificaciones, se va a votar. Resulta afirmativo. Artículo vigésimo... Sí, es para incorporar, puede ser como vigésimo o décimo noveno, no sé, un artículo que diga invítese a las provincias y ciudades autónomas de Buenos Aires a adherir a la presente ley. Las respectivas leyes de adhesión contemplarán la creación de consejos provinciales donde tendrán plena participación los municipios donde se asientan los barrios populares. Gracias, diputado Toneli. No se acepta la modificación, presidente. Se va a votar entonces sin modificaciones. Resulta afirmativo. Artículo vigésimo, comuníquese al honorable Senado. En consideración en general el dictamen de las comisiones de relaciones exteriores y culto y otra... Por favor, diputado, no se retiren. Diputado, no se retiren. En cinco minutos estamos votando. En consideración en general el dictamen de las comisiones de relaciones exteriores y culto y otra recaída en el proyecto de ley por el que se aprueba el convenio y su protocolo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Celebrado en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de noviembre de 2016. Orden del día 47. Diputada Smith, rapidísimo. Señor presidente, muchas gracias. Este convenio se empezó a gestionar en el 2014, o sea, cuando todavía no éramos gobierno y lo seguimos nosotros. Así que se trata de una real política exterior que busca no solamente acercarnos al comercio y lograr inversiones, sino también acercar culturas. Por eso espero que todos podamos acompañar este tratado. Y decirle, señor presidente, que hoy Gema va a estar muy orgulloso de usted y va a decir, hijo, lo volviste a hacer. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Hernández Patria. Patria. No, diputado Carmona. Bien, rápido, diputado. Presidente, muy brevemente, nuestro bloque en general acompaña siempre las iniciativas que tienen que ver con convenios para evitar la doble imposición. Es una política que durante nuestro gobierno fue fomentada, creemos que es positiva. Pero estamos aquí ante un caso que creemos que requiere tener reservas. Emiratos Árabes Unidos es un estado que ha sido sospechado de ser centro de operaciones ilegales, de lavados de activos, especialmente como centro offshore. Ha estado en las listas internacionales en ese sentido. Y por otro lado, existen fuertes dudas respecto a las vinculaciones de Emiratos Árabes Unidos y otros países que fueron frecuentados recientemente por el gobierno argentino de sus vinculaciones con el terrorismo internacional. Por eso, en este caso, presidente, no vamos a acompañar esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Grandinetti. Gracias, señor presidente. Breve también. No lo vamos a votar. Artículo 21, artículo 6 y artículo 8 encontramos muchas dificultades. Vamos a resentir la recaudación del Estado Nacional. La verdad que lo hemos argumentado en su momento, pero creo que en momentos en los cuales la República Argentina necesita garantizar, y el Estado, sus ingresos, esta doble imposición garantiza a un Estado como es el Estado de Emiratos Árabes Unidos, exportador de capitales que para la remesa cuando cobran intereses tengan que pagar menos tributación aquí en la República Argentina. Se reservan para ellos cuando importan capitales en el tema de hidrocarburos, ningún tipo de tributación, y lo primero que hay que notar es que hay asimetría. Sirve la doble imposición cuando los dos países tienen realmente un comercio que garantice que esa doble imposición genera más actividad económica, mayor tributación y es pareja. En este caso no lo es, no lo vamos a acompañar. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado. Diputado Eduardo Madeo. Señor presidente, para aclarar algo muy importante, porque ha quedado flotando la posibilidad de que con este acuerdo estamos acompañando a un país que viola las reglamentaciones internacionales en términos de lavado de dinero. Los Emiratos Árabes Unidos, con fecha 16 de mayo de 2018, adhirieron al programa BEPS de la OCDE y también de la Unión Europea, donde 111 países se han comprometido con reglas y modos de operación concretas a controlar lo que se llama erosión de la base impositiva y transferencia ilegal de beneficios. Los Emiratos Árabes Unidos son a estos efectos uno más de los países que en el mundo rechazan este tipo de prácticas que han sido mencionadas. Pero además me permito sugerir, señor presidente, que al momento del voto los señores diputados tomen en cuenta la importancia enorme que tiene para vastos sectores de nuestro país la posibilidad de exportación a esas áreas, en particular en el campo de la ganadería especializada. Por lo tanto, espero que los señores diputados nos acompañen con este voto. Muchas gracias. Gracias. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de relación exterior y culto y otra recadida en el proyecto de ley por el cual se aprueba el convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su protocolo. Celebrados en la ciudad de Dubái y Emiratos Árabes Unidos el 3 de noviembre de 2016, orden del día 47, sirvanse a identificarse. Gracias. 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 Garre. Moisés. Moisés. Bien, cerramos. 114 votos fueron afirmativos, 61 negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado en consideración en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto recaído en el proyecto de ley por el cual se concede autorización para desempeñar cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros según lo establecido en la ley 23.732. Tiene la palabra la diputada Cornelia Smith. Vamos a la votación directa. Gracias, diputada. Se va a votar en general y en particular... Diputado Carmona. Diputado Carmona, perdón. Gracias, presidente. Yo voy a pedir, presidente, en dos minutos no alcanzamos a hablar del escándalo que es este proyecto. Yo le voy a pedir que me dé el tiempo que le corresponde a nuestro bloque. Presidente, todos los años la Cancillería Argentina remite a este Congreso el listado de los cónsules honorarios que proponen terceros estados para desempeñarse en la Argentina. Son argentinos que se desempeñan en la Argentina como cónsules honorarios representativos de distintos países. Este año hemos recibido un listado de 32 propuestos por distintos países para ser cónsules. No hemos recibido mayores objeciones de 31 de ellos, lo que nos hace presumir que las condiciones de honorabilidad planteadas por los países que destacan estos cónsules en la Argentina son condiciones atendibles y respetables. Ahora, presidente, nos encontramos en el listado al señor Nicolás Caputo propuesto como cónsul de Singapur. Nosotros planteamos, presidente, planteamos razonablemente en la Comisión de Relaciones Exteriores que pedíamos que se diera un tratamiento distinto para los 31 propuestos no cuestionados respecto de quien nosotros sí cuestionamos. El señor Nicolás Caputo, creo que el presidente lo llama algo así como el hermano de la vida o el hermano del alma, el amigo del alma, que tiene fuertes vínculos no solamente personales, ha tenido fuertísimos vínculos económicos con el presidente, hay quienes suponen que lo sigue teniendo. Lamentablemente, hoy, presidente, nos están obligando a votar en contra de esta iniciativa donde hay 31 personas que se presumen honorables y una persona cuestionada y la verdad que no resulta razonable que sea así. Nosotros en primer lugar, presidente, vamos a pedir que esto vuelva a comisiones para que se subsane esta cuestión y tenga un tratamiento distinto. Vamos a hacer la moción ahora en cuanto yo termine el uso de la palabra. Si no fuera así, presidente, lamentablemente vamos a tener que votar en contra al total de la lista. Quiero hacer algunas consideraciones a nuestras objeciones. No son objeciones personales hacia Nicolás Caputo, son objeciones en función del carácter que se le está otorgando de cónsul honorario. La Convención de Viena de 1967 establece los privilegios e inmunidades que tienen los cónsules. Esos privilegios e inmunidades implican una serie de ventajas, tanto para los cónsules profesionales como para los cónsules honorarios, diferenciadas en una cuestión de grado. Entre esas inmunidades y privilegios, se le otorgan facilidades al estado receptor para el ejercicio de funciones en la oficina consular, el uso de la bandera y el escudo del país, ayudas para obtener locales para el consulado, libertad de tránsito y de circulación en el territorio para el cónsul y el personal del consulado, libertad de comunicación en lo que se denomina no valija diplomática, pero sí valija consular, comunicaciones con autoridades del estado receptor, prioridad en la comunicación, las autoridades centrales competentes del estado receptor tienen que brindar un trato preferencial a estos cónsules. En los casos de arresto o detención preventiva a un miembro o miembros del personal consular, el estado receptor tiene que seguir un procedimiento especial que se aplica también a los cónsules. Hay inmunidad de jurisdicción en el ejercicio de la función del consul honorario. Esto implica un privilegio judicial para el consul honorario. Exenciones impositivas, franquicias, que realmente nos parece irrazonable que sean otorgadas al hermano de la vida del presidente. Pero además, presidente, tenemos que tener en cuenta que en este caso se pone al estado de Singapur, un estado con el que tenemos una relación diplomática respetable, en una situación de privilegio. Fíjense cómo es el trato del presidente con su hermano de la vida. Una nota de la revista Noticias del 16 de noviembre del 2017. ¿Quién es quién de los Caputo? Del presidente, una familia en el poder. Cuando el presidente Macri va a visitar a Nicolás Caputo al Country Club Newman, no entra por el ingreso principal ni se anuncia con los guardias de seguridad. El primer mandatario llega en helicóptero. Por lo general, aterriza muy cerca del hoyo 9 de la cancha de golf, porque es una de las zonas descampadas más cercanas a la casa de Sonido. Diputado, por la hora y sabiendo que va a quedar sin quórum. Yo sé que ustedes quieren tratar de que no se hable de esto. No, no, es que no voy a poder votar. ¿Sabe qué es lo que pasa, presidente? Esto es invotable, esto es un escándalo, presidente. Bueno. Esta situación no puede ser tolerada por este congreso. Muy bien. Este tipo de privilegios de tráfico de influencia, presidente, es una vergüenza. La presidencia solicita el asentimiento de la honorable cámara para autorizar las inserciones. Perdón, quiero autorizar las inserciones solicitadas por los diputados. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Resulta afirmativo. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, lamentablemente queda levantada la sesión. No. 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 Gracias. Gracias.